Nos faltaron muchos huevos, mucha actitud para poder ganar esa final. Lo que se sentía dentro del vestidor en ese medio tiempo. Podemos decir que la final fue el golpe más duro, güey. Y fue el más cerca de la gloria. Se va a haber una oportunidad, que vaya a hacer pruebas y la chingada, no sé qué. Y yo le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero ir. Estuve cinco meses en América. Te hace falta calidad, no eres jugador de aquí, de América. Hay una oportunidad de Atlante, ¿qué onda? Vamos. Y volví a decir que no. Yo llegaba y veía a mi mamá llorando, güey. Vamos a darle todo para que quede en primera y de ahí ya nadie me mueve. Traes una mochila Gucci, pero no tienes cortinas o no tienes puertas en tu casa o algo así. No es la vida que piensan que todo es bonito, güey. O sea, que toda la gente te quiere y que nadie se mete contigo y que todos te idolatran. No me gusta que hablen de mí, güey. O sea, no me gusta y mucho menos cuando la gente no me conoce. Se te subió. Sí, güey. Sí. Sí, claro que sí. Estaba todo triste, güey. Estaba todo enojado, güey. Y le hacía caras a todos. Con todos me pe**aba. Pero yo volteé a ver a todos y decían, ah, esto no es cierto. O sea, esto es un sueño. Sí, sí, güey. Un mal sueño, un mal sueño. No imaginé todo lo que conlleva ser parte de Chivas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este programa. Su programa no es tema. Mando. Y hoy, nada más y nada menos, es un programa muy lindo, muy lindo para mí como aficionado al fútbol, muy lindo para mí como hincha incondicional de mi rebaño sagrado, porque tenemos la presencia de un grande, de un referente, de un crack, Fernando, el nene Beltrán. Ya chupas. Hermano. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Y todo un gusto estar aquí. No, gracias por caerle, nene. Que me invitaron, hermano. No, un honor. Ya los había visto un par de veces en otros. Puras pendejadas, puras pendejadas, decimos. Bien, hablando con la verdad. Gracias. A la gente no le gusta eso. No siempre. No siempre. No siempre es bien visto. A mí me regaña a Charly muy seguido. Pero a mí me mama escuchar la verdad. La neta. Es que hay formas. Huevo. Hay formas, güey. La única forma de decir la verdad es así, así, a pinche chile, cabrón. Yo lo que te he dicho son más groserías, güey, porque tenemos que censurar un chingo. Ahí voy yo con otras cosas. Bueno, eso sí, pero se escucha chingón. Así nomás, como bala, bala, cabrón. Como debe ser. Oye, hermano. No, cabrón. La verdad es un gusto tenerte aquí. Gracias. Gracias por darnos el honor de tenerte en tu espacio, cabrón. Tu casa. Nos hemos caracterizado por, como dices, hablar la neta. Seguido. Mucha gente piensa que este programa es de chivas. La realidad es que no. Pero soy un chiva a morir. Y yo lo dejo. Y luego ya lo transformé este, güey. Ya lo hice. ¿Se hizo chiva o? Sí, sí, sí. Siempre fui, pero de decirle voy a la chivas. O sea, de que tenía mi cartera de chivas de niño y ya, güey. Y ya con este güey fui al estadio. No tan apasionado. Nada, nada. Y de la nada se topa un cabrón que lo lleva al estadio, pero no más al estadio. A porra. Y se pone como un simio en el estadio. O sea, se pone loco, se desconecta. Entonces, como que me pasó esa pasión, güey. Y eso que ya me conoció casado y con hijo. Pues es que fíjate que yo escuchaba de chivas, también así que hace cuenta como tú, güey. Yo no le iba a chivas, pero cuando estaba niño, yo escuchaba a mis abuelos, a mis primos de mi familia que le iban a chivas. Y era hablar de una pasión así, como se expresaban y todo. Y yo decía, como que exageran un poco, ¿no? Está loco. Y yo por esa parte, sí. También como tú, güey. Como el... Sí, escuchaba mucho chivas, pero era... Y ya cuando llegué a chivas y ya lo vi tal cual, dije, no sé. Está perro. Está muy cabrón, güey. Para que te des una idea, güey. Está muy cabrón, güey. Y esto es un dato real. Esta casa existe por las chivas. Mi familia se vino acá. Nosotros somos paisanos. Yo soy de Ciudad de México. La única ciudad en México. Esa, maldita. Somos de Ciudad de México. Y nos vinimos acá por las chivas. O sea, yo cuando estaba morro era venir cada 15 días o ir a los partidos que estuvieran cerca. Hasta aquí ya nos vinimos a vivir acá. Digo, desde que yo nací ya estaban construyendo esta casa, porque esta casa se tardó bastante tiempo. Sí, pero... Se ve. Este... Está grande. Mi casita, ¿eh? Sí, no mames. Pero es por chivas, cabrón. Entonces, para que te des una idea de cómo yo crecí, lo que representa el equipo para mí es... Lo tengo tatuado, hermano. Y algo, otro dato curioso. Yo no soy fanático del fútbol. O sea, a mí me dices, oye, ¿viste el partido de la selección? No, no me chivas. Me importa una mierda. O sea, te lo juro. Me puedes poner la final de la Champions. Me caga. Es demasiada la pasión que siento por chivas. Pero como tú, hay un montón, güey. Sí, lo vemos un montón. Es que ha dado demasiadas excepciones. Yo he conocido a un chingo de gente que me dice, sí, yo amo el fútbol, sí. ¿Viste el... No, yo nomás veo la chivas. Sí, güey. Es como... O sea, yo amo el fútbol, güey. Y me gusta ver todos los partidos del mundo. Mi papá y mis hermanos son iguales. De que, ¿quién está jugando a ver? Les gusta ver fútbol. Sí, es como que hoy quién va a jugar y veo desde la mañana y me planeo dos de la tarde jugar a tal lado. Por algo no eres fútbolista, eres boxeador, güey. Pero sí, mucha gente que no nomás veo la chivas o espero el sábado para ir a ver a la chivas. En mi caso es demasiada la pasión que siento por chivas y por River. Soy de River también. Y a Gago no le gustaría. ¿Eh? A Gago no le gustaría. Sí, no, yo sé. No, Gago. Y más porque estuvo ahí, ¿viste? No. Estuvo ahí aquel 9 de diciembre, loco. Gago escucha como la banda. O sea, ya ves que a River es de la... Sí, 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 la banda. Y dice, no, los quiero matar a esos. Y Matías, ¿qué decís? Sí, 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 Matías. No, bueno. No, no vas a poder. Fernando Gago jugó esa final. La final, para muchos expertos del fútbol, la final más importante en la historia de fútbol. River-Boca. Final de Libertadores. Lo único que podría sobrepasar esa final... ¿La de Bernabéu, dices? Sí, la de Bernabéu. Sí, sí, sí. Esa la jugó Fernando Gago. ¿Qué año? Yo soy un ignorante en ese tema, güey. En 2018. Ah, yo me quedé. No, fue cuando hubo la ventana o no sé qué al camión, ¿no? Sí, fue, güey. De verdad fue una final de película y es lo que te digo. O sea, yo no disfruto los clásicos. Es demasiado el puto nervio. O sea, mucha gente dice, semana de clásico. Yo, semana de clásico, estoy así, güey. Ahora que quedó la Liga, digo, la Conca Champions contra América y son tres clásicos, y yo, hermano, estoy así porque así como tienes mucho que ganar... Sí, tienes mucho que ganar. Uy, Dios mío. Cuando quedó esa final, River Boca, hermano, fue, puta, yo me quería morir por el nervio. Y chingate, fue película porque el partido de ida se jugaba un sábado. Se pospuso por lluvia, se jugó el domingo. Entonces ya un día más de nervio. Ya se jugó 2-2 el partido de ida, o sea, cardíaco. Y el de vuelta también se jugaba un sábado o un domingo. Y cuando ya estaba llegando el camión de Boca, pasó que les aventaron a más. Entonces en la tele nomás te decían, se pospuso una hora. Y puta madre, una hora. La incertidumbre. Dos horas. Y luego te decían, se cancela. A lo mejor se juega a la mañana, a lo mejor no. No sabías qué pedo, que si le daban la copa a Boca, que si se suspendía. Y hasta tres semanas después se jugó en España. No mames, tres semanas después, güey. En España, para como regañar a la gente de Argentina, pero se llenó en España. Y además tiempos extras. No, 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 no. Una puta locura, hermano. Oye, Fer, pero si tú no eras, o sea, si te pasaba igual como que no te gustaban mucho las chivas o no tenías mucha pasión. Actualmente, digo, trabajas en chivas, eres jugador, pero ¿ya tienes una pasión por el equipo? No, amo a chivas. O sea, no tardé, yo creo, ni una semana, güey, en decir, verga, aquí está muy cabrón. ¿Pero en lo personal? Y eso, sí, personalmente, y eso que ahí cuando llegué tenía 15 años, güey. O sea, y era como, yo llegué a chivas y tenía una semana y ver todo lo que me, porque estaba en Atlante, en Ciudad de México, entonces sé lo que eran las básicas, lo que era el club, lo que era Atlante en ese momento, y Atlante no, no menosprecio ni nada, estoy muy agradecido con ellos, pero no tenía nada que ver con chivas. Entonces, cuando llegué a chivas y ves todo lo que tiene, a pesar de, para ser futbolista, todo el entorno que era, te dan escuela, casa, agua, comida, te dan todo para ser buena persona o convertirte en alguien en la vida, pues, es como que en ese momento dije, no, estoy en un lugar muy cabrón, que nunca en mi vida me imaginé, güey. O sea, yo me veía en Ciudad de México, porque soy, obviamente, de Ciudad de México, y nomás veía jugando en uno de esos equipos, güey, porque no me quería mover de la ciudad, obviamente, güey, porque estaba mi familia, estaban mis amigos, todos, y lo que yo menos quería era moverme. Pero en el momento que llegó chivas, pues yo dije, sí, sí me voy, pero no imaginé todo lo que conlleva ser parte de chivas, güey. O sea, no, no tenía yo ni idea. Hasta que llegué, me registraron, empecé a jugar, ahí me di cuenta que es otro pedo, o sea, te genera otra cosa, güey, es presión hasta en los 15 años que tienes, güey, te lo juro. ¿Te sentiste en casa? Me sentí identificado totalmente. Porque es un club que todos los días te dice que tienes que entregarte. Entonces, de mi familia, mis abuelos, de parte de mi papá y de mi mamá, nos han enseñado que para conseguir cosas hay que entregarse. Y hay que dejar el alma. Y entonces, como que, en cierta parte, me sentí muy, muy identificado. Y con el tiempo, viendo a la gente cómo es tan entregada, pues, más me enamoré, güey. Y yo llegué en el momento donde chivas estaba mal, o sea. Sí. Creo que llegué en el momento donde estaba peleando descenso, güey. ¿Qué fue? ¿2013, 2014? 2014. ¿Somos de la edad, Fer? Tienes que... 9-8 soy. Ah, eres dos años más grande que yo. Sí. ¿Dos años más grande? Yo me tengo 23, yo soy 2000. Ah, verdad. Entonces, llegaste 2012, 2000... 2014. 2014, ok, sí. Ya se acababa la época fea porque después llega Chepo y llega Matías. Se supone que en ese entonces estaba feo, que estaba el equipo mal y que estaba la afición enojada y la chingada. Sí, no, era horrible. Fueron años horribles, cabrón. Pero aún así, y me han tocado estar en momentos complicados, pero no a ese nivel, pero aún así la gente siempre está. Fíjate que justo hablando de... Hice mi pinche tarea periodística. Sí, yo... Si te pregunto qué haces, ¿por qué este güey me dijo este? No, me pedo, me pedo. A eso venimos. O sea, porque... Tienes algo que se me hizo muy cagado, güey. Tienes una historia parecida a mi papá. Mi papá, que su sueño frustrado fue ser futbolista. Él es un apasionado por el fútbol. Chiva desde la cuna. Chiva siempre, pero sin embargo él jugó en Pumas y jugó en América. En Reserva Profesional de América. Él, este... Está en Pumas, le tocó jugar con Hugo Sánchez, con dos, tres cracks así cabrones, ¿no? Y él era, o sea, era de los queridos, de los entrenados y todo. Pero en ese momento tengo entendido que llega un presidente nuevo a Pumas que nos lo platicó en la vez que estuvo aquí en el podcast. Sí, lo chisparon. Y llegó y dijo, ¿saben qué? Los que no pertenecen a la universidad, a chingar a su madre, ¿no? Ajá. Y mi jefa decía, puta, ¿qué pedo? Pero yo era, oye, era referente, era... Y el güey, con todo el dolor de su alma, fue a probarse a América y gustaba y metió goles y todo. Y un día lo contó, lo contó en el podcast que dice que cuando le salieron a la oficina él pensaba que era para su contrato y que venía hablando con un compañero suyo. No, no hay que cobrar menos de tanto, cabrón. Y llegan y no, que ya están muy grandes. Les queremos dar las gracias. Están muy grandes. A sus 18 años, güey. Le dijeron que ya estaba muy grande. Y le partió el corazón. Y otra similitud, y digo similitud porque sé que te probaste en América. No creas que no lo sea. Sé que estuviste en Pumas. Pero otra similitud es que tengo entendido que él después de eso le partió tanto el corazón que le hablaron de Atlante, le hablaron de Curtidores, le hablaron de otros clubes. Y él dijo, la mierda del fútbol. Se quedó muy desilusionado. Yo sé que... Estuviste en Pumas, ¿no? O sea, estuve en Pumas, pero era una filial, güey. O sea, no era en sí, en sí cantera. Era como una filial ahí en Ciudad de México. En Pumas Sur, se llamaba. Ok. Ahí empecé, güey. Ahí es donde ya como que empecé a ser un poquito más profesional en que tenía que ir a entrenar. O sea, que en la semana iba a entrenar, iba a entrenar, iba a entrenar. Entonces, este... ¿Antes de esto habías jugado en donde? ¿Equipos de la escuela? Yo jugaba en el barrio. O sea, yo jugaba con mi hermano. Porque siempre jugaba... Mi hermano es tres años más grande y siempre jugaba con él. Me gustaba jugar con él, con los de su edad. No sé, el roce a lo mejor. La exigencia. Sí, la exigencia y todo. La competitividad con tu carnal, supongo. Sí, 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 claro, claro. Porque yo siempre... Pues siempre veía a mi hermano. Siempre acompañaba a mi hermano y... Llegaba a sus equipos. A veces no se completaban y yo llevaba mis cosas por si no se completaban. Entonces ya no se completaban. Y, hey, métete. Y ya me metía yo. Y siempre jugué con él. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ahí fue mi primera oportunidad. Podemos decirlo así, güey. Que obviamente sí estaba apuntando a que en esa filial sucediera una oportunidad para ir a Pumas. Y que ahí, pues, pudiera quedar. Tú eras Puma. Yo le iba a los Pumas. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace el ser Puma? En sí, en sí era de un primo. De un primo muy cercano, muy querido. Que él sí es Puma a morir. Sigue siendo. Y él como que... Ha de estar un poco triste. Sí, sí. Por ahí siempre que le meto gol se agüita. Discúlpanos, primo. Sí, se agüita. Discúlpanos. Entonces, este... Yo jugaba con él. Él mucho más grande. Pero me gustaba cómo jugaba él. Entonces, como que... Ya ves que desde chico de repente agarras que... Yo quiero ser como mi primo. Pero sí. Entonces, de a poquito Pumas y Pumas y Pumas y Pumas. Pero tampoco te digo que fue algo así tan apasionado. Que dije, ay, yo, Pumas está a morir. ¿Tienes algún recuerdo de ir al estadio a ver a Pumas? Sí, güey. O sea, sí fui una vez al estadio. Pero la neta no me gustó, güey. ¿Por qué, güey? Segu es de la chingada. Yo las veces que fui a Segu también. Era un niño y soy amante del fútbol. Y sin ofender a Pumas ni nada. Pero qué feo estadio. Pero a las 12 del día... Yo me acuerdo que estaba ahí con mi familia. Y era un calorón. Y no me la pasé a gusto, güey. Y el partido, pues... La cancha lejísima, güey. Sí, como que el partido así bien aburrido. Ya como... Yo me acuerdo que como al 70, en ese entonces, estaba el Tuca de director técnico. Y metieron a Pablo Barrera. Hizo dos jugadas. Ganaron 2-1 los Pumas. O sea, bien. Sí, sí. Pero yo en sí no lo disfruté tanto, güey. O sea, no... Ir al estadio... O sea, dije, no, no, no. O sea, no. Sí, sí, sí. No me agradó la verdad. Digo, también tu visión como niño, ¿no? Sí, obviamente. Es lo que yo recuerdo de esa edad. No me acuerdo cuántos años tenía. Pero es lo que recuerdo y no... Te digo, no era... O sea, sí le iba a Pumas, pero no era tan... Ay, qué apasionado soy por el equipo. La verdad que no. Ok. Estabas en Pumas, ahí en la filial. Sí, güey. Y de ahí... Amigos del barrio... Ahí había un amigo que había ido a América y se había quedado. Entonces iba muy bien en América, iba muy bien en América. Ya, pero en América ya en las fuerzas básicas. En las fuerzas básicas ya. En las fuerzas básicas. En Cuapa, mi imagínate. En Cuapa, sí. Claro, claro. Entonces, mi papá, que era muy buen amigo de su papá de él, pues hablaban de repente y le decía, oye, consíguele a mi hijo, consíguele. O cuándo va a haber pruebas para que pueda ir y la chingada. Llega un día donde se da la oportunidad, donde le hablan a mi papá y le dicen, oye, ¿sabes una oportunidad? Que vaya a hacer pruebas y la chingada y no sé qué. Y yo le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero ir. ¿Por qué? No sé, güey. O sea, en su momento, desde la primera vez siempre dije, no quiero ir a América. Tenías que unos 13 años. Yo creo que por ahí 13 años, sí. ¿No te gustaba el club? No me llamaba tanto la atención, güey. No sé por qué, güey. O sea, no sé, no quiero decir algo que no, la neta. Pero yo también de lo que recuerdo de mi infancia es que nunca quise ir a América. Nunca quise ir. Pero en ese momento mi papá fue de que, hijo, esas oportunidades nomás es una vez en la vida y no te voy a dejar que no vayas. Tú no estás tan grande para tomar la decisión y pues vamos a ir. Y pues fui, güey. O sea, sí fui. Pero la neta, te soy sincero, fui con mi cara de culo. O sea, iba en el camión, me acuerdo que iba en el camión. Y vienes tu diario. Mira, mira. Qué cara de culo. Muy exitosa. Ese güey así la tiene, güey. Así nací, güey. Pero tú ibas de malas. Lació y el doctor. Jenga, como que no quiso venir a ese pendejo. O sea, yo iba de malas, pero con mi jefe, güey. O sea, yo iba enojado con mi papá. Porque aparte, ya es que estábamos hablando ahorita antes de entrar, que era, me levanto temprano, güey. Entonces, me molesta a mí que me levanten temprano. Sí, es de la chinga. Y yo iba con, ay, mi papá nomás me levantó. Y pa' qué voy y esto y... Y me imagino, eres de Santa Fe. Soy de Santa Fe. En chidistancia, cuapa. No, y fuimos a... A Cuemanco, creo que me llamaba. O sea, ya cuando tienen nombres así. No, no. Como de tribus cada día, no mames. No me acuerdo. No sé ni dónde sea, cabrón, güey. No quiero decir un nombre que no, pero fue lejísimo. Güey, lejísimos. Y llegué con mi papá y fui el último en llegar, güey. A las pruebas. Luego de malas, güey. Iba de malas y fui el último en llegar. Estaban haciendo partidos. Estaba ahí gente de América y todo. Estaban haciendo partidos. Y estaban pasando como que dos... Amaban dos equipos y agarraban uno y agarraban otro. Y literal llego y... Este es el último equipo que va a entrar. Y pues ya me cambio, güey. El último, literal. ¿Te cambias? ¿Qué te pusiste? ¿Les dieron playeras? No, no, no. Me iba de blanco. O sea, tenías que ir todo de blanco, güey. Entonces me empiezo a cambiar. Me pongo mis calcetas, mis espinillas. Me preparo normal, güey. Y ya me paro ahí, güey. Y ya mi papá me hacía... Mi papá es muy... Es muy alegre, güey. O sea... Optimista. Muy optimista, güey. Muy, muy demasiado. O sea, a todo lo malo le encuentra lo bueno. Y siempre que le pasa algo malo, lo recibe como... No pasa nada. O sea, como... Está chingón. ¿Sabes? Entonces, él me hacía... De lejos me decía... O sea, como que me motivaba, güey. Me decía, échale ganas, güey. Pero tú... O sea, tú eras adolescente en ese momento. Tenía 13 años, güey. O sea, a esa edad uno odia todo, ¿no? Sí, o sea, llega un momento... Es un dolor de huevos, cara. Te imagino su papá es... Te cagas todo, güey. Y yo decía que... O sea... Y la neta sí, güey. O sea, lo ves y dices, qué vergüenza, güey. O sea, mi papá ya haciéndome. Bien rifado, ¿no? En ese momento uno como morro piensa puras pendejadas. Hoy lo valoras como nada. No, hoy obviamente... Recuerdo poca madre, ¿no? Soy un agradecido con mi papá porque no me dejó... No me dejó morir solo, la neta. Otro me hubiera dicho, pues, a ver, ¿qué haces? Si vas, es tu pedo. Y si no, también. Y hay muchos padres así. Y mi padre no fue así, güey. Mi padre fue totalmente lo contrario. O sea, él obviamente también en su momento intentó ser futbolista. No se le dio. Te dices que le gustó más la fiesta, ¿no? Le gustó más el chupe. O sea, de plano así te lo dice. Te dice, a mí... No lo dice con ese orgullo, hermano, pero sí lo dice... Con esas palabras. Lo dice como con una... Un remordimiento, ¿no? Un remordimiento. La neta, me ganó la fiesta. Me ganó la fiesta, mijo. Y... ¿Se arrepiente? Sí, muchísimo. Y él así de huevos te dice, yo sí tenía cualidades. Fíjate que mi... Tuvo oportunidades, tuvo acercamiento. Mi padre nunca ha sido... Y yo tampoco me considero así. Y le he aprendido eso. Pero él nunca ha sido de que, nah, yo era muy bueno. No. Yo nunca lo he escuchado decir eso. Pero alguna vez tú, no por bueno, sino así como... La neta, tuve esta oportunidad y la dejé ir. Ah, sí. O sea, pues era en ese entonces el Tampico Madero. Y dije, fue la mejor oportunidad. La mejor oportunidad para mí. Y la dejé ir. Pero mi padre, dentro de todo lo que es el entorno, mi familia y todo, siempre hablaban de maravillas de mi papá jugando al fútbol. Wow. O sea, siempre era como, no, tu papá jugaba un chingo. ¿De qué jugaba? Era central y contención también. Óraleca. Y decían, no, tu papá jugaba un chingo. Jugaba un chingo. Pero mi papá siempre fue callado. No decía nada. Nunca fue de, yo, yo podía, yo hice, yo nada. Fías en la tierra tu jefe. Sí, mi jefe siempre fue así. ¿Y a ti desde morro te gustó la media, el medio campo? Sí, güey. Sí, me gusta, me gusta mucho porque tocas mucho la pelota, güey. O sea, tienes que tener el control del partido ahí, güey. Si no tienes la pelota, estás mal. Jugué en fuerzas básicas también de chivas y era contención. Sí. También, sí. ¿Metedor o tocador? Fíjate, aquí mi carnal que está, ya lo vi que está ahí. Yo era, yo era un güey de huevos. Yo era un güey de huevos, era este. O sea, que cayó bien. Diego Martínez lo conozco muy bien. O sea, yo era un güey echado para adelante y todo. Me querían, me querían mucho. Te ponían unos pinches pases nivel bofo o bautista, pero no era un güey regateador. O sea, yo una vez me tuve una pinche cagada. Me rompí el pie queriendo hacer una bicicleta, cabrón. Pise ahí a la verga el tobillo. No era un regateador, pero sí era un güey que tenía, la neta, unos pases de primera. Tenía una visión de campo muy cabrona y metía unos pinches golazos. Le pegaba, le pegaba, tachaba lindo la uva, ¿viste? Pero sí, sí. ¿Y ya no quisiste seguir en esa? Ah, de huevos no quise. Y el día que yo, pregúntale, no sé si Diego sigue ahí. No, a Diego lo tengo. A Diego lo quiero, lo quiero muchísimo. Mi papá, mi hermano, todos me mentaron la madre. Porque yo estaba en Fuerzas Básicas y era un referente. Organista fue compañero mío. Alex Organista es compañero mío. Que es un pinche organista, ese cabrón. Yo me acuerdo el primer día que llegó, todavía estábamos en escuelita. Te lo juro por Dios, hermano. Desde el día uno dijimos, este hijo de puta. Así agarraron, ¿no? Se llevaba todo, gol. Se llevaba todo, gol. Pero desde escuelita, cabrón. Por algo es el mago, güey. Fuimos compañeros, subimos juntos a Fuerzas Básicas. Y yo me di cuenta que nunca quise ser futbolista. Entonces, cuando ya llegó esa exigencia. Es que cuando te das cuenta, ahí viene el madrazo, güey. Sí, güey. O sea, la exigencia ya de Fuerzas Básicas era, chinga y parte. Y yo decía, oye, cabrón, yo juego a fútbol por divertirme, cabrón. Entonces, yo te lo juro. Mi papá, a mí me mentaba la madre de mi papá y mi hermano. Hijo de puta, tú sabes, la gente que quisiera estar. El día que, ah, porque mi papá como que habló con Diego una vez de que, cabrón. Y pedo, este güey se quiere tirar y la chinga. Y un día llegué ahí a Chivas y me recibió Diego y el güero. Me parece el güero real y la chinga. Y hablaron conmigo en oficina. Cabrón, mira, está este plan, está este otro plan. No, pero yo, la neta, yo llorando, güey, así como casi casi para decirme, yo no quiero, güey. Sí, híjole, güey. No quiero, pero bueno, era medio campista también. Oye, Fer, ahorita tocaste un tema que no lo había contemplado, güey. Pero este golpe de realidad de darte cuenta de la responsabilidad que hay detrás de ser un jugador de Primera División. ¿Cómo lo viste tú, güey? ¿Cómo viste ese golpe de realidad de lo que tenías que hacer? Espera, primero quiero llegar a cómo llegó a Primera División. Buen punto. Es que van a ver. Se está saltando. Estamos en la prueba en América, cabrón. Sí, nos quedamos ahí. ¿Qué pasó? Guardo mi pregunta para el rato, güey. Cállate, lo sé, coche. La prueba en América es de que ya me meten al partido, güey, y me dicen, pues, güey, la gente, yo me acuerdo de los técnicos de América, es como, tú mete ahí, tú mete ahí, tú ahí, ahí, y ahí. Y ahorita vemos cómo sabemos, o sea, a ver qué cosa vamos viendo. O sea, como que vemos. Sí, sí, sí. Entonces estaba sentado ahí, recuerdo mucho al monito Rodríguez, no sé si llegaron a escuchar de él. No. Una, creo que es leyenda de la América. Con todo el respeto, le tengo mucho respeto a él porque él sí me acogió, güey, en ese momento cuando yo estaba en América. Me acogió, me hizo sentir bien, me hizo sentir cómodo. Y a él sí le tengo muchísimo respeto, muchísimo. Bueno, total, se hace el partido, güey, yo jugando de central, imagínate jugando de central ahí. No mames. Me salieron bien las cosas, gracias a Dios, hermano, me sentí muy bien. Hizo un buen partido también. Y de como de 200 niños que había ese día, güey, nos quedamos 7 nada más. 7. Y yo fui el último en llegar, güey. Guau, cara. Y de malas. Y de malas. Sin querer. Para que, nomás para que se den una idea que hubiera pasado si pasaban por un pinche gancito, hijos de su culpa. Llegué de malas, güey, llegué de malas. Me quedé en América. Estuve cinco meses en América. Ya en Cuapa, me imagino. Sí, ya entrenando, pero no me registraban, güey. O sea, nomás me dijeron, quédate, vas a estar entrenando nada más, pero no vas a jugar. ¿No hubo partidos? Partidos de interescuadras entre el equipo titular y el otro. Literal estaba con el equipo que era mi categoría, estaba con ellos, convivía con ellos, pero a la hora que era el día de viajar, el día de jugar, pues no estaba. O sea, porque pues, nomás era de entrenar y entrenar. Literal, todos los días yo entrenaba de blanco porque no tenía uniforme de blanco. Eras un sparring, cabrón. Pues podemos decirlo así. Entonces, ya cuando hacen el cambio, en ese tiempo, el monito Rodríguez tenía la categoría, hacen el cambio porque va a entrar a básicas, la 9-8. Ok. Cambian de director técnico y entra el Vinicio Bravo ahí. Y te dijo gracias. Y ahí sí me... Ah, sí, en cuanto llegó te dijo gracias. No, en cuanto llegó, no, eres jugador de aquí. Pero fíjate que pasó una cosa antes de que, cuando se hizo el cambio, vuelvo a ir a América y me lleva a mi abuelito. Y le digo a mi abuelito, ya no quiero venir, ya no quiero venir. Ya no quiero venir. Pero ¿por qué mi hijo viene? Tu abuelo, tu abuelo, tengo entendido, un referente en tu vida, ¿no? Sí, mi abuelo, un chivista a morir. Sí. Feo, güey. Feo. Este güey de... Feo, sí, mi abuelo. Define feo. O sea, de esos que le caga que el equipo juegue mal, que le... Uf, no tienes una idea, que no se invierta, que ya sabrá. Sí, 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 sí. Bueno, llego con mi abuelito y le digo, ¿sabes qué, abuelo? Ya no quiero ir. ¿Seguro ya no quieres ir? No, no quiero ir. Y ese día no fui a América. El día que les dieron las gracias. No. O sea, cuando se hizo el cambio de técnico, me tenía que presentar. Y ya se cuenta, lunes tenía que presentarme, no fui. Entonces me regreso a mi casa y un tío me empieza a regañar. Ah, cabrón, este es una pinche oportunidad muy buena, no seas tonto y esto. Y bueno, y vuelvo a ir el martes. Y llego el martes, entreno normal, entreno una semana y ya después es cuando me limpian, güey. ¿Cómo te lo dijeron? Me lo dijeron ojete, la neta. Ah. La neta sí me lo dijeron ojete, como... Pues yo también en ese momento, ya cuando salí de ahí, fue como, verga, yo no quiero jugar. ¿Pero por qué? ¿Qué te dijeron? Me dijeron, te hace falta calidad, no eres jugador de aquí, de América. ¿Ah, sí? Sí, sí, güey. Entonces, pues, eres un niño, güey, estás buscando un sueño y te dan ese madrazo y sí fue como que, güey, puta, güey. Yo decía, ya no quiero jugar. Este clip en un mes vas a ver. Este clip en un mes vas a ver. O va a ser meme. Ah, chingues, una de mis huevos. Es cosa que no me importa, la neta. O sea, en mi vida y así lo viví. Y qué chingón que no me quedé. Pero en ese momento, pues, las cosas pasaron. ¿Cómo superaste eso? Pues yo recuerdo mucho que salí de la cancha, salí de la cancha, mi abuelo me vio, porque desde que salí de la cancha iba llorando, güey, con su niño, literalmente, cuando te quitan algo al niño, le quitan el juguete nuevo y está mal. Yo iba mal y mi abuelo salió mentando madres del lugar. La verdad que sí salió mentando madres, salió muy enojado. Nos fuimos. Mi abuelo en ese momento dijo, bueno, vamos a regresar a la filial de Pumas, donde estaba, la de Pumas Sur. Ahí estamos bien, mijo, mira esto. Aquí no nos dice nada, nos quieren mucho y la chingada. Y yo también en ese momento dije, no, pero es que ya regresar, o sea, como que, pues ya no, ya no me late. Tendrías que ir un paso atrás. Sí, ya no me late. Ya ven desanimado, ¿no? Estuve como un mes, yo creo, más o menos, como un mes jugando en el barrio. Con mis compas, equipos de mis primos, equipos de mi hermano, equipos de amigos. Pues, güey, que literal tenía cuatro partidos el sábado. No mames, yo jugaba. Yo que cambiaba, me iba acá a jugar, luego me iba a la otra cancha y así andaba, güey. Pero porque lo de los equipos me pagan el arbitraje, güey. O sea, me decían, vente a jugar conmigo, vente a jugar conmigo. O sea, me hacían... Pues como jugaba bien, güey, me decían, vente, 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 vente. Entonces andaba en todos lados y como a mí me divierte mucho jugar al fútbol, pues, güey, sentía chingón. Pero después llegó un tío que me dijo, oye, es que acá arriba en Interlomas, hay una oportunidad de Atlante, ¿qué onda? Vamos. Y volví a decir que no. No mames. ¿Por qué? Porque ahí sí estaba bien aguitado. Así de nuevo le dijiste en él, cara. O sea, ahí le dije, nada, tío, ¿a qué voy? ¿Para que me vuelvan a decir que no? ¿Que no es para mí ese pedo? Nada, ¿para qué voy? Pero ahí ya estaba más estable, o sea, ya estaba más tranquilo, ya no estaba tan triste, güey. Entonces le dije, nada, ¿para que me digan que no? ¿Para qué voy? Y a huevo me llevaron otra vez. Y dije, pues, no era pregunta, hijo. Mañana tienes que estar a las seis de la mañana. A huevo me volvieron a llevar. Ibas de malas también. Y también ese día llegué de malas. Estaba enojado, pero jugué muy bien. Otra vez, güey. Dime, ¿hay un nombre que creo que entra a relevancia de esta historia? Alan Cano. Sí, Alan Cano es el que me recibe en Atlante. Atlante. Alan Cano es el que trae la categoría 98 en ese entonces en Atlante. Y estuvo muy cagado, güey, porque llegas y entrené. Entrené muy bien, enojado. Pero bien. Pero bien. Con coraje, güey. Muy bien, güey. O sea, como que ahí sacaba todo mi coraje, mi energía, güey. Y termino el entrenamiento y se me acerca Alan Cano, que le mando un saludo. Te veo mucho que no sé nada de él, que no lo veo. Pero le mando un fuerte abrazo. Saludos, Alan Cano. Me dice, tráeme tus papeles, ya. Pero, ¿cómo que ya? Sí. Pero los del carro, porque esto es un asalte. No, me dice, tráeme tus papeles, ya te queremos, te queremos registrar. Y le digo, no, pero es que en América te vieron más rato, como que ya. No, aquí ya. Ya vas. Ah, güey. Llegué miércoles y ya el sábado viajaban a jugar a Pachuca y el sábado te vas y ahorita te conseguimos ropa y te traemos esto y pum, pum, pum. Esto en sub 15, sub... Sub 13. Sub 13. Sí. Y, por ejemplo, en esa categoría ya viajaban por todo el país. Viajábamos en la zona. ¿Lo que es la zona? Que era Morelia, Morelia, Pumas, Cruz Azul, América, Pachuca, Pachuca, Querétaro, Querétaro, Puebla. Son de los que me acuerdo ahorita. Había también otra filial de Tijuana, había, en Ciudad de México. Veracruz, ¿no? Y Veracruz, Veracruz, sí, íbamos a Veracruz. Sí, hermano, íbamos a Veracruz. Todo por la región, vaya. Todo por ahí, sí. Guadalajara no, ya está muy bien. No, Guadalajara no, güey. Guadalajara no. Pero esos eran los partidos, ese era el torneo. Pero Atlante no competíamos. Perdían mucho. Perdíamos todos los partidos. Tengo un hermano que le va a Atlante y le mando un abrazo. ¿Por qué? Pregúntale por qué. Porque jugó en Atlántica, juntamente mis hermanos. Ahí entendí todo. Todos los futboleros, te digo, la familia, todos los futboleros, y ese güey jugó en Atlántica, como que dijo yo. No ganábamos ni un partido. ¿Tienes recuerdo así mínimo de que me digas? O sea, sí recuerdo que por ahí hubo una, no se completó Pachuca. Pachuca nos goleaba 11-1, güey. No mames, güey. Sí. ¿Ahí ya jugabas en el medio campo? Sí, ahí jugaban en el medio campo. Ahí jugaban en el medio campo. Pero pues nos goleaban siempre. Morelia 7-0, 8-0. Sí es deprimente. Chale. Pues yo no salía deprimido porque jugaba muy bien, güey. O sea... ¿No era por ti? No era, no digo que mi equipo era malo, güey, pero yo en ese momento pensaba que mientras yo jugaba bien, estaba todo bien. Entonces si yo jugaba bien, lo demás no me importaba. No me fijaba tanto en un marcador, no me fijaba tanto en... Entonces, ¿cuáles eran las pláticas del entrenador al final? Así de, bueno. No, recuerdo mucho una plática, por ejemplo, de Alancano, güey, que un partido, solamente un partido, recuerdo un partido que la aguantamos medio tiempo al Pachuca, güey, que no nos podía meter. Cero, cero. Pero pues estábamos echados atrás, ¿no? El camión ahí atrás. Aguantando ahí, que nadie nos sentara. Alancano, deportero. Y todos ahí. Latito te pita. Y al medio tiempo nos dice algo. Recuerdo que si empatábamos, nos iba, no sé a qué, nos iba a dar algún premio, güey. Puta madre, ya acuerdo. Y en cuanto dijo eso, empieza el segundo tiempo, gol. No, ya. 2-0 perdimos. Bueno, güey. Ya no fue tanto. Digno. Sí. El nene viendo la pizza que le hacía, güey. Sí, pero como 800 llegadas estuvo Pachuca, güey. Oye, güey, ¿en esos niveles de foot, sub-13, ¿hay algún incentivo para ustedes? ¿Cómo se maneja? O sea, ya era básicas, ¿no? Sí, ya era básicas. ¿No les pagan? Todavía no. No, en ese entonces no. ¿Pero tú pagas por estar ahí? No. Tampoco. No. No. Pero lo de Atlante sí era muy, muy raro, güey, porque estaba en una zona, pues, tú conoces Interlomas, se me va a ver, es de Ciudad de México. Una zona bien, ¿no? Es una zona de... Mucha lana. Ajá. Interlomas, güey. Entonces, los que jugaban en Atlante en ese entonces, güey, pues, según yo, hasta donde sabía, daban un... Pagaban, no quiero decir algo que no, porque no me acuerdo, pero creo que pagaban algo, güey. por estar en Atlante. La mayoría... Pregunta, ¿la mayoría de tus compañeros eran güeyes de feria o...? Sí, sí, todo mi equipo, güey. Por eso eran tan malos los... No, no, no. No había necesidad. No, 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 güey. Los güeyes salían... ¡Vámonos, Jeffrey! Sí, sí, sí. Eran buenos, pero eran güeyes que les valía madre, güey. O sea, el... ¡Vean mi casa hoy, güey! O sea, eran güeyes que les valía madre si ganaron, perdían. Oye, ¿por qué van a chupar su huepa? Sí, sí, sí. Por la tristeza, güey. Sí, eran güeyes... Los 13 años, mamá. No les importaba. Oye, es que vamos a viajar. Llegaban todos desvelados, güey. O sea, llegaban ya... Es una vida que... Pues que no querían ellos, güey. O sea, que estaban ahí porque les gustaba, pero no era algo que querían hacer profesionalmente, güey, no sabes. Entonces, sí, era... En los partidos se notaba muchísimo, güey. Muchísimo. O sea, de que no traen ritmo, se cansaban rápido, güey. Los sacaba el profe. ¿Quién te crees, imbécil? Sí, sí, sí. Pues sí, a mi papá, la encarnó. Sí, sí, un pedo así, hermano. ¿Y en qué momento llega el acercamiento de Chivas, hermano? Llega en un torneo de sub-15s. O sea, ¿sí te aventaste, qué, dos años en los 13? Me aventé dos años, güey. Pero ya llegó un momento donde me subieron a mí a tercera división, güey. Con 13 años. Yo era el menor en tercera división y jugaba con los de tercera división en Atlante. Entonces, eso sí estaba muy chingón porque ahí sí había mucho roce y esa tercera división sí estaba compitiendo porque haz de cuenta que en esa tercera agarraron como a todos los mejores de todas las categorías, 97, 96, 95. Y si hizo la tercera, entonces era un equipazo, hermano. Era un equipazo. Y ahí sí competíamos. Entonces, me estuve dos. Casi año y medio ahí, güey. Ya nos metían dos, no siete. Y ya perdíamos dos-uno. Ya no era todo. Estaba reñido el partido. Sí, sí. Y en un torneo de sub-15, creo que todavía se hace, sub-13 ahora se llama, aquí en el CAR, bueno, allá en el CAR, en Ciudad de México, se hace el torneo y van todos los equipos, o sea, de todos los clubes, todas las sub-13 y ahí se enfrentan. O sea, un torneo por grupos, el que gane va pasando y queda campeón. Ah, huevo. Y ahí estaba viavisores de Chivas. Y ahí es cuando se me acercan. ¿Quién fue el que se te acercó? Se llamaba Gamero. No sé si te tocó. El profesor Gamero. Suena así. Un bigotoncito. Sí, sí, sí. Perrito. ¿A qué suena? A Gacharna él sí lo ubicó. ¿Eh? Sí. ¿Quién? Sí, estaba Gamma, su papá. Su papá de él. Órale, cabrón. Y él con Diego Martínez. Con Diego. Diego, le mandamos un abrazo. Él con Diego se me acercan y me llevan a Chivas. Ahí se escribe una historia. No quiero caer en lo repetitivo porque ya has contado esta historia. Sí. Ya te entrevistan y siempre el futurista dice, yo quiero irme más a lo personal, hermano. Yo sé que te costó mucho trabajo los primeros seis meses. Sí. Un cabrón muy apegado a tu familia. Este, llegas unas... No conocías Guadalajara, me imagino. Nada, hermano. ¿En aquel entonces llegaste directo al club? ¿Llegaste y qué pedo? En aquel entonces llegué y no había tráfico. ¿Vale? Ah, puta. Llegaste en el ochenta, cabrón. Viajaste en el tiempo. No había nada de tráfico. No, mames. Hacías cinco minutos a cualquier lugar. No, güey. Sí. No, es que sí, güey. Yo te lo juro, el tráfico aquí en los últimos años es... Sí, sí, sí. Era muy, muy bueno. Ahorita no, me gusta salir. Yo quiero saber más eso, güey. O sea, yo quiero meterme más al lado personal, ¿no? O sea, porque la historia que has escrito con Chivas se sabe y todos la saben y sé que Matías, te debutaste con Matías, te costó trabajo ahí en lo personal, pero quiero indagar en eso. O sea, ¿cuál es tu primer recuerdo de Guadalajara que hayas dicho? Algo impactante para ti que has dicho, puta, esto sí es diferente o ya no estoy con mi familia o no sé. Pues se cagarán de risa, pero sí lo del tráfico, güey. O sea, sí, es un punto... Porque en Ciudad de México llevas la vida muy rápida, güey. O sea, tienes que hacer todo rápido porque el tráfico, el tiempo, todo se te va, güey. Las distancias. La distancia, todo se me iba en Ciudad de México. Yo no recuerdo en México que tuvieran chance de acostarme tantito, de dormirme tantito. Imputiza todo. Porque yo tenía que ir a la escuela, de ahí tenía que salir, comer, intentar hacer la tarea porque no era muy bueno para la tarea, pero de ahí irme a entrenar porque hacía una hora y media, una hora quince. Llegar al entrenamiento y entrenar y luego regresarte a tu casa, cenar y dormir y ya. Pregunta, ¿aquí llegaste al club? Sí, llegué a casa club. Ah, pues qué chingados, ¿cuál puto tráfico te iba a tocar? Sí, no, no, por eso te digo. O sea, salir y empezar un poquito con la vida más tranquila, ¿no? Ya. Ah, puedo ir, puedo regresar, me puedo acostar. ¿Te tocó algún roomie? Eh, sí, estaba el Oscar Macías, me tocó. No sé si lo ubicas, se fue a San Luis ahorita. Sí. Sí, el Oscar Macías. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo fue su primera acércita? ¿Qué pedo? No, güey, y es que el pedo es que cuando llegué aquí, este, no había chilangos en casa club, güey. ¿Eras el único chilango? Había dos nomás. Y el acento te, te delataba bien, cabrón. Ah, bueno, es que fastidio. A mi esposa le caga porque yo cuando, todavía cuando me enojo. ¿Se te sale? Se me dice, ya te dije, hijo de tu puta madre, güey. Y mi esposa, hijo de, qué pinche, cállate, es bien, sí, cámara, hijo, la gente yo sí te rompo tu madre. Te saca un pago. O güey, tantito con que te sale del corazón. tantito con que cotorré con un compa y ya de la nada me cacho. vienen mis amigos. Sí, o me marcan por teléfono. Sí, carnal, acá. güey, la neta, sí, carnal, pero sí, güey, estamos bien calmados, hijo. Ay, te agarraban de bajada por eso, güey. Era pesadísimo. Piches tapas, si hubieras dicho, ocupo, cállate, ocupo. Bien mucho. Pero era bien raro porque no, o sea, no, como que no caían bien, o sea, como que veían el chilango y decían, este cabrón, qué pedo. pero era, era mal pedo. Sí, mal pedo, O sea, sí te tocó mal, si tienes algún recuerdo. No, no tan mal pedo, pero sí era una carrilla muy pesada, güey. De que, tiene una que te acuerdes. Era de que, ay, ya, güey. Una que hayas dicho que estuviste al borde de romper. Ahí viene el chilango, guarden sus cosas y la verdad. Güey, sí, guárdalas. Sí, no mames, güey, entonces era muy, en esa parte sí me, esta parte me pasó, y luego me pasó que esos primeros seis meses no jugaba, güey. Estabas en? Estaba en tercera. ¿Quién era el profe? Y no jugaba Joaquín Moreno. El Kino. Ok, ah, sí, sí, sí. El Kino. Güey, no jugaba y era como finca tu madre. ¿Por qué no jugabas? Pues, no me, no, o sea, me costó hallarme en, en entrar a la nueva ciudad, lejos de mis papás, lejos de mis amigos, lejos de mi vida, lejos de todo eso. Para este, para este entonces, digo, eres joven, cabronito, pero la realidad es que la tecnología en los últimos años ha tenido un cambio muy cabrón. En aquel entonces, yo obviamente ya había WhatsApp, ya había todo, pero tu comunicación era diaria, era. Pues tenía un teléfono, uno de esos antiguos, güey, de nomás para marcarle a mis papás. De los Nokia, ¿no? Sí, ándale, nomás ponía el crédito y marcarlas a mis papás en la noche. Ese lo tenía así, y me dieron otro teléfono que eso lo tenía un poquito, ahí tenía el Facebook, podemos decir, tenía el Facebook, pero pues nomás tenía internet cuando estaba en casa al club, y ya. A la verdad. O sea, tu vida era escuela? Pues, intentar hacer mi vida en Chivas, que era ir a la educare, educare, regresar, intentar hallarte, entrar en este ambiente, en este círculo. Hubo romance, te distrajo alguna chava, o sea, no había distracción, cabrón. cuando yo llegué no conocía a nadie, güey, o sea, no. No hacías nada, güey. ¿Cuál era tu distracción? ¿Cuál era si tú, hoy quiero ir mínimo a galerías, cabrón, no sé? Y es que para ir a galerías era también porque quería ir a galerías y el taxi te cobraba un chingo, caminando, ¿no? Yo siempre, yo la verdad he sido bien huevón. Sí. Menos en el campo, güey. Es de que percorres un chingo en el campo, te dices, sí, vamos a caminar aquí, no. Yo también, yo también, yo también, güey, yo como boxeador profesional a mí. Es como, suficiente tengo las putizas que me puedo, o sea, te lo juro que ves que en cuanto me aplasto. Yo sí, güey. Mi esposo, oye, puedes ir por, eres bien mamón. Ah, es que eres bien mamón, no te quieres mover, güey. No, güey. Ya corrí ocho kilómetros hoy, por favor. Es como, no quiero. Entonces, sí, era como, cobarte que dijiste, ay, no sabes, vamos a caminar. Qué hueva, güey. Gracias. Qué hueva, soy muy, muy huevón. O sea, no hacías nada, cabrón. Pues, estaba ahí en casa en el club, si te regresaba, güey. Tenemos un futbolista pirata. Quémenlo, cancélenlo. Es la costumbre de los chilangos. No es cierto, güey. No, no es cierto, es broma. Pero, este, algún combo, alguien que hayas dicho, este güey si era mi chile. Con el Oscar, puedo decir que, ¿Era tu único, Rumi? Era mi, tenía otro, pero ya no, ya no, o sea, él no llegó, pues, él sí no llegó a primera división. Se llamaba Yabet, él era de Ameca, y el Oscar es de Ocotlán. Entonces, al final, güey, ellos se iban a su pueblo, y yo me quedaba solo, güey. Los fines, güey. Tenía un primo, la cara, la cara. Tenía un primo aquí. Yo me iba a cotorrear con el de las pelis. La ayudaba a grabar. Me sacaba platita. Me sacaba. Este, tenía un primo, también que vivía aquí, pero pues, él ya con su familia, su hijo, me iba con él los fines. ¿Dónde vivía el cabrón? Vivía, pues, cerca de aquí, hermano. Vivía aquí, acá atrás, este, por la Saulet. Órale. Sí. Me daban lejitos. Sí te tocaba lejos. estaba lejito. Entonces, me venía con él, me pasaba el fin, el de que ven, te vamos a conocer, Tlaquepá, que me llevaba aquí, me traía para acá, y así. ¿A ti en lo personal te gustaba? ¿Te gustaba Guadalajara? Sí, sí me estaba gustando, pero el problema es que no tenía con quién, güey, o sea, con quién disfrutar la ciudad. Disfrutar la ciudad, exactamente, güey. Entonces, me estaba ganando mucho el ya regrésate, ya regrésate, ya regrésate, no hay con quién, no tienes un amigo o un compa con el que sabías en Ciudad de México, que yo sabía que cruzando la esquina vivía mi compa, y güey, que vámonos, vamos charreta, vámonos acá, vamos allá. Y es tu ciudad, güey, se siente diferente. Y todo ese pedo fue lo que a mí más me costó, güey, entonces, también aprendí, en ese poquito tiempo, aunque fue dolido, aprendí a sentirme bien un poquito solo, güey. ¿Te deprimiste, güey? Sí, güey, muchísimo. ¿Así feo? Sí, feo, feo. Sí, feo. ¿Cómo viviste eso? ¿En algún momento lo trataste profesionalmente? ¿En algún momento qué? ¿Trataste profesionalmente el pedo mental? Sí, sí, porque en el momento donde yo ya troné, empezaron como, pues, Dios es una chulada, güey, porque me empezó a poner a las personas para, para poder salir del, de cómo me sentía, de lo triste que estaba. Entonces, apareció un psicólogo, muy buen amigo mío, este Javier, me empezó a ayudar. ¿Javier qué? Javier Ibañez, el grande. Ah, perdón, yo he dicho. ¿El grande? También un psicólogo se llama Javier. Sí, me tira un chiste de que siempre que me ve, yo te, yo te vi como los chicles del metro, dice, estabas así pisoteado por todos, yo, te levanté. Y te masqué. No mames, Javier. Sí, güey, sí, 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 siempre tira esa historia. Entonces, güey, muy buen amigo mío, y él me empezó a ayudar mucho a, a conocerme más, a salir adelante, a tratar este pedo de que emocionalmente, tienes que estar bien para poder estar bien dentro del campo, güey, porque yo, yo, pues yo no creía tampoco en eso, güey, o sea, yo tampoco creía que afuera es como que, ay, tienes que estar contento, feliz para poder estar bien, eso, a mí se me hacía mentira. Ahí sí, por relacionar como, como atleta profesional, más allá que no soy futbolista, la gente, el espectador, no entiende, güey, lo que pasa detrás de, ¿no? Como, como atleta, las presiones, la puta. Es jodido, güey. A mí me ha pasado, güey, campamentos en los que estoy corriendo más que nunca, traigo el mejor preparador físico, me siento mejor que nunca, y días que llego al ring, y me mete las manos un güey, que yo le acabo de poner una putiza dos días antes, ¿no? En el sparring, que dices, güey, hoy mi cuerpo de verdad, hoy no está. No está. O sea, es que no estás presente en el lugar, güey. Exacto. Te puedes preparar dos meses, tres meses, pero el día que te toca estar presente, no estás presente. Y tu mente no está. Está cabrón. No estás, güey. Y no rindes igual. Y aquí entra una parte muy importante para ti, hermano, y para todo atleta, pero en tu caso fue una historia muy chingona, que es tener a las personas correctas a tu alrededor, tu familia hace este cambio de, dice, güey, pura verga, vamos a dejar que te rindas, nos vamos contigo a Guadalajara, que eso no mames, güey, es algo muy cabrón. Sí, pero, o sea, les dice, ay, la gente, cuando platico esto, cuando cuento la historia, dice, ay, qué bonito tu mamá, tu papá, tu hermano, dejaron todo por ti. Y digo, sí, qué chingón, pero, pues, ellos también le sufrieron muy cabrón, güey. Claro. Yo llegué a mi casa, y yo llegaba y veía a mi mamá llorando, güey. Exacto. Porque aparte, la historia de mi mamá también está muy jodida, porque cuando ella se va a venir, todavía vivía mi abuelita, su mamá. Entonces, ella estaba muy indecisa, güey, porque decía, pues, voy a dejar a mi mamá, voy a dejar a mi mamá, no quería dejar a mi abuelita. ¿Y tu abuelita no se quería venir? No, porque, pues, mi abuelita, pues, no quería dejar, pues, su casa. ¿Estaba enferma o tenía algo? Simplemente. No, no, no estaba enferma, pero ya estaba grande, güey. Ya. Ya estaba grande, y cuando se murió mi abuelito, mi abuelita, pues, ya estaba muy triste en la vida, ya era. Se bajó ni un muy cabrón. Ya era una persona que todo lo veía mal, Ya sabes que de repente le te acercas, ay, pero come esto, ay, ay, bien feo. ¿Tu abuelito el que, el que estuvo muy unido a ti? No, mira, ese es, ese es mi abuelito muy unido a mí, que todavía lo tengo, gracias a Dios, es por parte de mi papá, y, pues, este es por parte de mi mamá. Entonces, eh, cuando mamá toma la decisión, pues, mi mamá estaba como mi hijo, o mi mamá, mi hijo, mi mamá, mi hijo. Ella, ¿ya en qué trabajaba, hermano? Mi mamá ama de casa. Mi papá fue el que siempre chambeó, eh, y mi mamá toma la decisión por mí. Entonces, llega con mi abuelita y le dice, mamá, pues, tú hiciste tu vida, este, yo me voy a ir con mi hijo. No, y qué fuerte. Y fue como, verga, pues, qué culero. ¿Y ella, tu mamá, ya tenía su casa? Sí, 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 hace cuenta que allá en Ciudad de México, su casa, cuando gusten. Gracias, la siguen teniendo. Sí, podemos decir que es una vecindad, sí, pero vive pura familia, güey, o sea, de parte de mi mamá, son diez hermanos, son diez, entonces ahí, igual de mi mamá, literalmente, todos viven, ahí, la mayoría viven ahí, entonces, pues, es vecinda, pero estamos todos juntos, pues. ¿Y la casa, quién se la quedó? La casa es de mi abuelito y ahorita, pues, está dividida dentro de los diez hermanos porque ya mi abuelita se murió. ¿Y ella fallece justo cuando? Cuando se va a venir, mamá. No, mames, güey. Pero tu jefa ya estaba aquí en Guadalajara. No, apenas iba a venir, apenas. Yo se cuenta que esto le dice un lunes y mi abuelita fallece el jueves. No, mames, o sea, literalmente, yo, a quemar ropa. Oye, ¿y de que fallece? O sea, ya estaba grande, pero depresión, o sea. Pues, cuando, cuando Diosito dice, te vas, hermano. Entonces, tu mamá se vino acá. Y se supone que, bueno, yo que recuerde, que la recuerdo con mucho cariño, no tenía una enfermedad en sí, güey, ya estaba grande, ya tenía, ya no caminaba tanto, pero no porque no pudiera caminar, sino porque ya estaba triste, güey, o sea, ya no quería caminar, ya no se quería mover, ya estaba en la silla de ruedas y ya no quería hacer nada. Entonces, de que los pies ya hinchados, güey, si me entiendes, o sea, ya. Complicaciones de la edad, ¿no? sí, 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 y complicaciones de que se había muerto mi abuelito y estaba triste, decía, es que yo con mi viejo y mi viejo y mi viejo y mi viejo y pues ahí se queda la gente también. Oye, ¿cuánto pasa? Porque es jodido, güey. ¿Cuánto pasa de que tu abuelo fallece a de que ella fallece? Mi abuela, pues mi abuelo fallece, creo que pasan unos cinco años, seis años. Ah, fue un rato. Fue un rato, pero ya fue un rato donde ya ella decía, no, pues que ya no disfrutaba la vida. Sí, o sea, de las personas que neta decía a mi abuelita, ya que me lleve, Diosito, o sea, ya, ya no quiero estar aquí, ya, ya, mi viejo ya se fue, ya, ¿para qué estoy aquí? O sea, y le pasa eso a mi mamá, entonces fallece el jueves y ella el lunes está llegando a Guadalajara, güey, entonces imagínate. Destruida, güey. Y nomás se vino con tu carnal, ¿no? Porque tu jefe se queda allá. Mi mamá se vino primero, güey. Mi mamá se vino primero. ¿Y a dónde llega, güey? Fue otra, otra parte muy bonita porque nos ayudaron a conseguir una casa, güey. ¿El club? No, el club no, una tía monjita que tenía. Sí, que tenía. ¿Aquí? Aquí en Guadalajara, que era hermana de su, de su mamá, de mi mamá. Era la hermana. Ella, ella toda la vida vivió. Esa tía de tu jefe. Sí. Tía abuela. Mi tía abuela. Ok. Toda la vida vivió aquí en Guadalajara, güey. Era monjita. Entonces, este, ella fue la que nos ayudó a conseguir una casa ahí en Ciudad Granja. Ahí nos consiguió una casa, no más que no había dinero, pero en ese entonces, gracias a Dios a mí ya me pagaban, güey. 1,900 pesos al mes, Y yo. Esa pinche tarea. No, 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 te mamaste, eh. 1,900. Y estaba saliendo con un amigo tuyo. Es un novio que se llamaba Ramón. Me estoy preocupando porque no sé qué voy a tener ahí que yo no quiera decir aquí. No voy a saber de Fermín. Ahorita va a sacar un tema y yo, no, ese yo no lo quería decir. Callante los cinco imbéciles. No, y ahí yo les digo a mis papás que... Quiero hacer un paréntesis en esto. 1,900 varos. Hermano, en Ciudad Granja, yo, yo hace poco estaba buscando también un DEP de chico. No ajusto. Nada, güey, o sea. No, pero era, bueno, el señor se portó muy buena gente, güey, porque obviamente el dueño de la casa que también, yo sé que siempre me ve, le mando un fuerte abrazo también. Este. Abrazo. El señor de la casa, pues mucha desconfianza también por lo mismo de que era una familia de Ciudad de México que venía para acá, güey. Entonces, como no nos conocía, güey, era como, y esto, si les doy mi casa, pues, o sea. Para sacarlos, ¿no? O sea, él vivía ahí en la casa. No, no vivía ahí, pero tiene, pues, tiene ciertas, ciertas casas sobre esa zona. Ok. La Radura, se llama ahí en Ciudad Granja. Este, y el señor al principio como que medio dudoso, güey, o sea, como que no quería, como que no quería, pero era una gran casa porque en mi casa de Ciudad de México no tenía el espacio que tiene esa casa, güey, que era ya un cuarto aparte para mis papás, que era un cuarto aparte ya para mi hermano y a mí, que era un baño aparte, que era una cocina aparte, un comedor aparte, que tenía todos. Con más razón te digo, con mil novecientos pesos, pura verga, ni el baño, cabrón. Pero el señor, muy buena gente, este, me la dejó barata, la neta, la renta, este, entre mi papá y yo, yo daba mi, mi sueldo y mi papá daba una cierta parte. ¿Tu sueldo entero se iba en eso, güey? Sí, güey. O sea, mis sueldos se iban eso y teníamos en Chivas, te dan del Chivale, ya ves que te dan la tarjetita del Chivale, entonces ahí tenía, ese dinero lo usaba pues para comprar. La despensa y comida y eso, ¿no? Y, y así nos la rifamos, güey, nos cobraba dos mil quinientos pesos de renta. No mames, güey. Sí, güey. No mames, güey. Oye, pásame el contacto del señor. O sea, la casa está muy bien, muy bien a lo que, a lo que yo creo, pues. Claro. Es la casa donde me hicieron mucha burla, güey. No sé si. Yo sé, aquí lo tengo notado. lo traes. Sabía. Sabía. Aquí lo tengo notado. Sí, güey, es la casa donde me hicieron mucha burla, güey. Hijos de puta. Pero. A ese tema quiero ir. Ahorita los voy a hacer mierda. Sí, ahorita los hacemos mierda. Ahorita llegamos. Tranquilo. Sí, es esa casa, güey. Allí, me enamoré yo de la casa por todo el espacio que había, güey. Porque en mi casa anterior no tenía ese espacio, güey. Entonces, yo por dentro decía, es una mejora inmensa. ¿Cuánto tiempo has aventado en tu jefa y tú solos? Nos aventamos tres meses. Mi mamá llegó en enero. Mi hermano llega en mayo. A mi hermano le dan el cambio de su trabajo. Liverpool. Liverpool. Era chef. Muchingón. No mames, está loco este güey. ¿Qué hiciste? güey. Fui con su hermano. Oye, pero. Tienen que ir, de veras, los invito, los. Vamos. No tienen que ir, güey. Pero esos los tracoyos ya son de tu jefa nada más. Son de mi, o sea, el local se lo puse a mi mamá, pero ahorita mi mamá tuvo un problema, un poquito de problemas, una enfermedad, por ahí le llegó el cáncer a mi jefa. No me digas. Pero, este, se lo dejó a mi hermano. Y a mi hermano. Y él es el encargado de todo. ¿Cuándo vamos, Charlie? En Kir, güey. Mañana es martes. Mañana. Mañana es martes. ¿Dónde están? Ahí en Ciudad Granja, güey. ¿A qué hora abren? De 10 a 8 de la noche. Cycleo, tenemos una junta como a la zona. Vamos mañana. Se llama Tlacoyos. Tlacoyos Beltrán. Tlacoyos Beltrán. Búscalo ahí en Instagram. Oye, ¿por qué Beltrán? No, no te creas. ¿Y por qué Beltrán? Oye, cabrón, un dato muy interesante, muy cagado. Mi promotor, el dueño de Sanfer, este, una persona que quiero mucho, se llama Fernando Beltrán. También. Igual. Y ya, eso es todo el dato. Otro dato, otro dato. Pero es Beltrán Ley. Espérate, espérate, espérate. Eso es mi otro promotor. No es cierto. No es cierto. Ya nos vimos a la vez. Cállate. Corta. Oye, otro dato, abonando datos así cortos, eres mi tancayo. Yo estoy en prisionario. Sí, yo soy Carlos Fernando, güey. No, nunca lo uso. Pues ya, háganlo, háganlo. Tú no necesitas investigación, imbécil. Pásame tu cuaderno. Un beso. Me dicen en el nitro también. Me dicen en el nitro. Es chistoso, Pero a mí mi esposa a veces me dice nene. No, no es cierto. Nunca me ha dicho así. Oye, ahorita mi esposa, ¿quién? Verga, te dice. ¿Cuál esposa? ¿Cuál esposa? Estamos prendiendo este pedo muy feo, güey. Oye, o me lleva el putazo por un lado, o por el otro. El atacador me está dando. Mañana ya estaremos en Tlacoyos Beltrán. Va, 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 va. ¿Me pasas la dirección? Sí, sí, ¿No tienes Google Maps o qué? En Insta, en Insta sale. O sea, tenemos la cuenta en Insta y ahí sale todo. Quiero ir a una parte muy importante. Tu jefe se aventó todavía todo el resto de ese año, mi jefe se aventó, ese es otro que se aventó un problema, pues, serio, güey. O sea, se aventó. El azúcar, ¿no? Todo el año solo, güey. Llegó un pedo del azúcar. Y en ese año, mi papá estaba muy sano, nunca tuvo nada, nunca tuvo ninguna enfermedad. Pero empezó a comer mucho en la calle, güey, se le fue su esposa. No, pues, yo creo que le empezó a dar el bajón, la tristeza, por ahí podemos decir depresión, podemos decirlo así. Y cuando llegó a Guadalajara, ya nos llegó con la que tenía diabetes. No mames, cabrón. Ya declarada. Ya tenía diabetes. Tipo 2, ¿No? Imagino. Sí, sí, ya tenía diabetes. Y la ha sabido. Sí, o sea, pues, el viejo piensa que, que de repente puede darse sus gustos, pero ya, ya es cosa de él. Ya supo un poco más controlarla, pero al principio pensaba que no pasaba nada, O sea, pues decía nada, no pasa nada, y seguía comiendo igual, y no le bajaba. Entonces, también como familia, nosotros tuvimos un, un, un bajón muy importante, güey. Dentro de todo esto, es la pregunta que te quiero hacer, hermano. Porque no sé cuánto tiempo después llega tu debut. ¿Qué será? Pues, ya cuando llegan todos, yo creo llega al año y medio. Yo creo. Dentro de todo este, este lapso que se viene tu jefa, se viene tu carnal, tu jefe, no hubo algún momento que, que te llegara esa pinche presión de, porque yo, yo lo sé que es apoyo, ¿No? O sea, yo sé que era el apoyo de tu jefa, pero a ti, a ti, Fernando, nunca nadie te lo preguntó, y tu jefa no te lo quería preguntar, o tú no se lo querías decir a los demás, pero decir, esta responsabilidad de decir, puta madre, güey, ya se vinieron por mí, ya estamos acá, hubo algún momento que dijeras, ¿Y si no? Si la cago, ¿Y si? Sí, güey, y llegó de una manera donde, yo, yo a las cosas, me quedo más con lo negativo, que con lo positivo, muchas veces, ahorita ya no tanto, pero en esa edad, sí, era como, ver más la presión, ver más la presión, y las cosas malas, de no vas a llegar, y tu familia ya se vino, y de que van a vivir, y si tú pagas la renta de tu casa, este, ahora, ¿Cómo le vas a hacer? Si no llegas, y si esto, y si lo otro, y si, güey, y empezaron todas esas cosas, llegar a mi cabeza, que llega un momento donde uno, uno se empieza a sentir mal, güey, o sea, yo me empecé a sentir mal, yo pensaba ya todo mal, en su momento, pensaba que no le gustaba Matías Almeida, güey, yo jugaba bien en 20, pero yo decía, no, no le gusto, porque no me llamaba a entrenar, autosabotaje, ¿no? De tu parte, claro, güey, que piensas que no, y que no, y que no estás haciendo las cosas bien, y que no vas a llegar, y que no te dan oportunidad, y que no te la van a dar, y que por más que hagas las cosas bien, no te la van a dar, no te la van a dar, y ahí ya llega el golpe de, pues, ¿sabes qué? Vas a ir a pretemporada con Prima. En este, en este lapso, justo cuando ya llega a tu canal y todo, ¿tuviste algún momento de plan B? ¿Has sido algún momento que hayas dicho, oye, y si este negocito, me meto, no sé. No, güey, no. Te dudaras. No había plan B. No había plan B. Esa fue la clara. No había plan B, güey, no había plan B. O sea, sí tenías el miedo, pero nunca, nunca, nunca le empezaste. Y en el estudio también fue lo mismo, güey, en el, en que yo estaba estudiando, termino la prepa, y entro a la universidad, y era de, o sea, quería hacer tanto las cosas bien para que las cosas se me dieran, güey, que. ¿A dónde, a qué universidad entraste, hermano? A la Univa, a la Univa, estuve un tiempo en la Univa, pero quería hacer tanto las cosas bien que hasta en ese momento le estaba echando ganas a la escuela cuando nunca le había echado ganas a la escuela, güey. O sea, ¿estudiaste? En Mercadotecnia, me metí a Mercadotecnia. Ah, perro. Sí. Bien. Ah, duré dos meses. Ah. Ah. Duré dos meses. Sí, duré dos meses. Pero lo hice bien, güey. Pero lo hice bien. O sea, la neta no aguanté, güey. O sea, el primer, bueno, no sé cuántos son los semestres, no sé cuántos sean, Son como nueve, güey. Cabrón, yo no llegué ni a la prepa. Entonces me salía antes. Entonces me valió, güey. A ti te fue bien, yo no llegué ni a prepa, cabrón. Lo poco que sea universidad es por mi esposa, cabrón. Le dedicaba tiempo a la tarea, güey. O sea, llegaba a mi casa y me ponía a hacer tarea porque decía, pues es que si le echo ganas a la escuela y le echo ganas al fútbol, se me va a dar todo y así voy a poder vivir de una cosa y de la otra y con esta presión que yo solito me empecé a meter en mi cabeza, llegó un momento donde la hacía más a la escuela que al fútbol, güey. O sea, me sentía mejor en la escuela que en el fútbol, güey. Entonces fue como que dije, no, pero yo no quiero vivir de la escuela, o sea, yo quiero vivir del fútbol. Y tuve, o sea, ese fue mi riesgo, güey, tomé un riesgo también porque dije, voy a dejar la escuela y me dedico al fútbol de lleno y si pega, pues ojalá que sí pegue, pero si no pega, pues ya me meto a la escuela con toda la tristeza del saber que no voy a llegar. Pero eso fue lo que yo pensé, güey, o sea, fue mi tirada, vamos a darle todo para que quede en primera y de ahí ya nadie me mueva. Y quedaste, ¿cómo fue ese momento en el que ya eres de primera? O sea, ¿te acuerdas de ese día de llegar con tu jefa de decirles, güey, ya, cabrón? Pues es que... No sé, o sea, incluso monetariamente tu primer conto. ¿Cuál fue el momento en el que hayas dicho, puta, me puedo deshacer de esta mochila, este pinche estrés de que si la... O no sé si parece, entonces ya ganabas poquito más de 1900. Ganaba ya un poquito más, güey, ya ganaba un poquito más, pero tampoco era un salario que dije, ay, güey, no mames, ya. No, había la... Había la presión todavía. Yo sinceramente te digo que hasta el día de hoy, en este tema del dinero, güey, no me conformo. Quiero... ¿Quieres más? Quiero más, pero no por el tema de que nomás vea el dinero, o sea, que nomás estoy en el fútbol por el tema del dinero, sino porque sí estoy pensando muy a futuro cómo quiero vivir. Hacer empresa, hacer... Cómo quiero vivir de tal cual después de retirarme, entonces, hoy, gracias a Dios, tengo un buen salario, tengo un gran contrato en un lugar donde siempre he querido estar, pero la neta, la neta, estoy enfocado en que estoy muy joven y puedo todavía dar para más, güey. Entonces, esta parte del dinero, siempre, o sea, aunque ahorita ya estoy más tranquilo, gracias a Dios, ya pude comprar una casa aquí en Guadalajara, güey, ya se la pude dar a mi madre. ¿Siguen viviendo juntos? No, ahorita ya me salí a vivir solo, güey, entonces, estoy tomando como etapas en mi vida que no son fáciles tampoco, que no son fáciles, pero que me está gustando esto de empezar a conocerme y a ser un poquito más maduro. Claro, qué chingo. Un poquito más maduro, entonces, en tema de dinero, no me gusta conformarme, güey, y valoro mucho y trato de que mis papás traten igual de valorar y de recordar el momento cuando estábamos apretados. ¿Cómo te ves? O sea, que si pudieras decirle, mira, me interesa esto como para un día meterle ahí en cuanto a negocios. No, pues obviamente negocios, pues, lo que dejo. Pero algo que tengas, no sé, esas pinitas de quiero poner esto, quiero tener esta empresa. Ahorita en sí no tengo algo así muy, muy marcado, güey, muy, muy marcado, pero lo que sí me está picando mucho yo creo es tener un terreno como para salón de fiestas, ¿sabes? Ya, para que te genere, ¿no? Sí, güey, me han dicho y pues he tenido platicado y así que es un buen negocio, pues, que te puede ayudar mucho, depende cómo lo cuides y cómo lo hagas, pero que si es un tema que traigo así como que este me gustaría, me gustaría. Oye, güey, ¿y qué haces con tu dinero? O sea, lo malgastas de que antro, carros, joyas, o sea, ¿qué rollo con tu manejo de feria? Eh... ¡Drogas! ¡Drogas! Sí, me invento droga. Lo malo. No, no, güey, este, mi representante me ha ayudado mucho en ponerme personas para que pueda ahorrar mi dinero y tengo ahorrado mi dinero, estoy ahorita terminando de pagar mi casa, su casa, la casa de mi madre y estoy, este, eh... ahorrando simplemente para comprar un negocio que ya pueda ser nuestro para que lo de los tlacoyos ya no sea de estar pagando renta. Claro. Huevo, güey. Crecerlo, pues. Primero Dios, espero tener mi segunda, pues... Sucursal. Sucursal, pues. Chingón, Sí, entonces... Una más cerca para acá para que nos queden los tlacoyos. Tengo que hacer una para acá, güey. Tengo que hacer una para acá. En el sur hay un chingo de banda, güey, si le va a ir bien. Tengo que hacer una para acá porque si, si la banda de repente pone, es que está bien lejos, oye, como el nene huevón, es que está bien lejos. Bueno, pues... Oye, güey, en ese momento sí quiero, sí quiero meterme a ese tema, eh... Por ahí vi que no eras mucho de las críticas y la chinga, pero sí te llegó esa cuando la de tu casa en la liga esta de FIFA y la chinga. Pues... Sí te emputaste, güey. Al momento me aguitó por ver a mi mamá. Porque mi mamá lo vio y dijo, ay, mi hijo, pues ya no saques... Mamá me dijo, o sea, ay, mi hijo, ya no saques tu casa. ¿Hubo algún comentario que tengas grabado, güey? Algún comentario que hiciste y hayas dicho, hijo de tu puta madre, güey, o sea, qué tipo... Pues sí, güey, que fue lo de traes una mochila Gucci, pero... pero no tienes cortinas o no tienes puertas en tu casa, algo así, una mamada así me... O sea, porque en ese tiempo acababa de debutar, güey, llevaba poquito, me estaba yendo bien, fue un tema de pandemia, y era el primer torneo donde estaba, pues teniendo más minutos y estaba jugando y llegó este pedo, este madrazo que en sí, pues dije, bueno, pero pues qué pedo, o sea... ¿Qué te importa? No más allá de qué me importa, porque en ese momento no lo pensé como ahora, todavía es como... Es chiqueraso, ¿no? Sí, sí, sí. En ese momento dije, güey, pues qué culera la gente, o sea, esta casa que tengo la tiene un millón de gente. Sí. Y no digo que mejor o peor, pero es la casa de cualquier mexicano que está saliendo adelante. Y que me hayan dicho eso a mí, pues dije, si también hubiera salido ese día con un carrazo, un Ferrari, con un reloj, de diamantes, una cadena, lo que sea. Hubieras dicho pinche desubicado. Hubieras dicho pinche desubicado, cómprate una casa, mejor te estás comprando un carro, mire que este, que el otro. Entonces, en su momento sí me dolió, pero me dolió más por mi madre, en sí por mi madre. Se agüito ella, güey. Porque, pues yo de chiquito y ellos también, pues uno ve la tele, ve al futbolista y dice, ah, la vida del futbolista está bien chingona, pues ve, son famosos, les pagan bien, hablan de ellos en todos lados, en millones de mujeres, no sé, lo que tú quieras decir de que ves en la tele, ¿no? Pero ya cuando vives el día a día de que ser un futbolista y la mamá y el papá y la familia está, y sabe el entorno, la envidia, todo lo que se puede generar dentro de este ámbito futbolístico, pues sí, mi mamá y mi mamá especialmente, yo también, es como decepcionante, güey, o sea, pues dices, nada, pues no es la vida que piensan que como te la pintan, que todo es bonito, güey, o sea, que toda la gente te quiere y que nadie se mete contigo y que todos te idolatran, la verdad que mucha gente se le olvida que más allá de criticar a un futbolista, luego se meten con el humano, ¿no, cabrón? O sea, sí, y entonces cuando mi mamá me dijo, pues mijo, ya no saques tu casa, pero ya agüitada, ¿no? Sí, agüitada, yo dije, pues hice malo, hice bien, en ese momento, pues así pensaba, güey, hice mal, hice bien, ya no lo hago, y en un momento también fue que ya no quería enseñar mis cosas, güey, me hizo ser más reservado, más reservado, ya no, ya no, pues no me gusta que hablen de mí, güey, o sea, no me gusta, y mucho menos cuando la gente no me conoce, pero con el tiempo también vas avanzando, vas madurando, vas entrando a este ámbito, sabes que así es, sabes que un día te van a matar, otro día te van a amar, otro día van a decir que eres el mejor, y otro día retírenlo porque ese ya no sabe de nada. Entonces, con el tiempo fue aprendido, y ahorita, la neta, siempre he sido muy reservado, pero no me gusta hablar de mí, güey, no me gusta hablar de lo que tengo, de lo que he logrado, tampoco, hoy gracias a Dios que ya tengo una casa, subí, ya tengo una casa, y ahora sí, la pinche gente esa que me criticó está mejor que tú. No, güey, o sea, no. Oye, pero eres reservado y no te gusta hablar de ti a raíz de eso, o siempre fuiste así? No, siempre fui así, pero esa parte en algún momento me hizo achicarme más, o sea, me hizo esconderme un poquito más, güey. Yo soy un tipo que, o sea, recibo la crítica o recibo, no la crítica, pero comentarios de esos como los de, en ese entonces, y es como que me agüita, güey, o sea, en ese tiempo me agüitaba muchísimo, y me costó mucho entender que, pues que no, o sea, que no tiene que pasar eso, güey, que no tengo, pero en su momento yo lo único que decía fue, ah, saqué mi casa, pinche gente de culera, y la chingada, bueno, ya no la voy a sacar, y sí, güey, llegó al punto donde el que me grabó llegó conmigo y me dijo, muy apenado, casi llorando, me dijo, güey, discúlpame por sacar tu casa. No mames. Sí, sí, güey, porque en Chivas lo habían regañado, creo, creo hasta donde me acuerdo, le dije, no, güey, tranquilo, o sea, no pasa nada, güey, pues yo te dejé entrar a mi casa, es mi casa, güey, o sea, tampoco voy a mostrar algo que no tengo, porque no tengo otra casa, porque no eres, no tengo un departamento, mi representante me habló, me dijo, ay, güey, pues lo hubieras hecho en mi depa, así, güey, ¿sabes? Con comentarios como de, pues no le hubieras dado, o no, pues yo que decía, pues, pues es mi casa, güey, es mi casa, güey, o sea, qué quieren que haga, pues es mi casa, güey, de modo que no la enseñe, pues es mi casa, o sea, la gente que tiene, que yo no, yo no quiero que vea otra cosa que no tengo. Tal vez el nene no les quiere decir nada, pero yo sí traguen riata, gente, pénsala, a ver, criticando desde su puto Nokia en un camión. y hay todavía, hay todavía comentarios, güey, que sí, este, todavía se avientan esos tipos de comentarios, güey, de, ah, ya tienes puertas en tu casa, ya nomás los veo. Más que puertas, pero te invitaría, pero el guardia no se va a dejar pasar, hijo de tu puta madre. Ya nomás me río, güey, ya digo, hijos de la, o sea, agarran una cosa y lo quieren ya para toda la vida, güey, ya no, no le hago caso ya a la gente, pero ya cada comentario ya me da risa, güey, así me ofendan o no me ofendan, me da risa, me da risa. Te lo juro, güey, te entiendo, porque a mí, un chingo de gente en el boxe es como, comentarios que hice es, en tu puta vida has tirado un putazo, güey, o sea, estás criticándome en un puto sillón con una panza. No, y aparte, es de que mi crítica, bueno, últimamente ya, pero mi crítica sí ha sido mucho de, ah, sí, pero no tiene puertas en su casa. gracias. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo peor del mundo, güey. güey, ¿sabes? Sí, 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 es como que aprendí a que me diera igual ese pedo, güey. Oye, hermano, y este, por lo que veo, siempre fuiste un güey disciplinado, reservadón, este, no, no la fiesta, no nada, ¿hubo algún momento ya cuando llega este profesionalismo que te adaptas más a la ciudad que hayas dicho, órale, mi primer fiesta o mi primer desmadrito? ¿Hubo algún momento que hayas dicho, ay, güey, me mamé, me mamé? Pues cuando me llegó la depre, güey. ¿Te fuiste al desmadre? Sí, güey, cuando, o sea, todavía en aquel entonces cuando estaba solo. No, 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 ya estaba en primera división, güey, ya. ¿Y por qué te llegó la depre? La pandemia, porque no jugaba, güey, no, después de la pandemia, güey, con, ya sabes, ya la historia ya, a mí me hago repuntarla, güey, pero es el tema este que no jugaba, no me metían, güey, no tenía nada minutos, güey, no me contemplaba ni siquiera como los entrenamientos, güey, o sea, no tenía como esta competencia por un lugar dentro del equipo, güey. ¿Por qué crees que haya sido? Eh, mucha, yo lo, yo lo acepto tal cual, muchas veces fue mi actitud, y, pues, eh, voy a ser sincero, güey, y yo sentía que, como yo, como la gente en ese momento, pues, hablaba muy bien de mí, güey, eh, en este, en este, de subirte un tabique o de marearte lo que tú quieras, yo decía, ay, pedo, yo tengo a la gente de mi lado, al rato juego por la gente, o al rato me meten por la gente. ¿Y te mareaste? Sí, inconscientemente, pero sí. ¿Se te subió? Sí, güey, sí, sí, claro que sí. ¿Y le entraste a la pachangona? Y en esa depresión busqué de alguna manera, eh, querer llenar un vacío que tenía, y, y yo no tomaba, güey, yo no tomaba, tenía 22 años y no tomaba, güey, no tomaba, nada. Y un día empecé a tomar y, y de a poquito también me dio la depres, güey, o sea, con la depres y eso, empecé a tomar, no digo que mal, o sea, no digo que un tema alcohólico, porque tampoco no, pero, pues, estar buscando huir de ese pedo que me estaba pasando. ¿Hubo algún día, así que tengas marcado que hayas dicho, ya, Sí, sí, güey. ¿Le falta el respeto a mi profesión o no ser? ¿Me falta el respeto a mí? Sí, sí, ya llegó un punto donde dije, no, ya, ya estuvo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo llegas? ¿cómo llegas a ese punto, güey? Pues es que, ¿qué podrías decir? Este día pasó tal, güey. Estaba todo... Amanecí y había un perro al lado de mí. No, porque... Y yo estaba sin calzones, dale. No, no, no. Amanecí un negro conmigo. no, te digo, o sea, no llegué al punto de ser un borracho alcohólico, porque no, 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 no. Simplemente empecé a tomar porque cuando tomas te relajas, güey. Entonces, yo estaba tan tenso, tan presionado, tan, tan todo, güey, que cuando tomé esa vez me sentí bien, me sentí relajado, me volví a reír, me volví a divertir con mis amigos, con todo. Y, y pues dije, ah, qué chingón se siente, güey. Entonces, pues, de repente llegué al fin y, ah, uy, a tomar y es como, ah, porque me relajaba, porque me relajaba, reía, porque me sentía bien. Y, y llegó un momento donde ya, pues, vi a mi madre mal, güey. O sea, ya vi a mi madre preocupada, llorando. Sí, por mí. No mames, güey, llorando por siempre. Sí, preocupada, porque, pues, no jugaba, güey, y yo estaba todo triste, güey, estaba todo enojado, güey, le hacía caras a todos, con todos me peleaba, a todos les faltaba el respeto. O sea, digo, cierta parte de lo que viví, de lo que me pasó, fue por culpa mía. Y esa es totalmente mi responsabilidad. Ahora, la otra parte es que, a pesar de todo eso, güey, yo nunca dejé de trabajar. Hacía doble sesiones, güey, iba a Chivas, entrenaba, después me iba a otro lado y entrenaba, güey. Lo hacía todo de malas, lo hacía todo, sabiendo que nadie lo iba a ver, o sea, que nadie veía ese trabajo. Pero lo hacías. Pero lo hacía, güey. ¿Pero por qué? Porque buscabas que después lo vieran, que sirviera de algo. No, porque dentro de mi cabeza, o mi corazón, me decía, en algún momento esto te va a dar fruto. O sea, tengo el psicólogo este, Javier, siempre me decía, tú trabaja y trabaja y trabaja. Aunque estés muy cansado, trabaja. Aunque tengas dolor, trabaja. Aunque te sientas de la chingada enfermo, trabaja. O sea, me metió tanto esta idea en la cabeza que en ese momento que estuve tan mal, yo siempre he trabajado. Siempre. Siempre estuve trabajando. Siempre, siempre, siempre. Y no hay día que no me acuerde que hubo días que sí dije, chinguen, ya no quiero saber nada, ya no quiero hacer nada. Pero pasaba eso y al siguiente día ya estaba trabajando. Y ya estaba trabajando. Y a lo mejor en ese momento no me estaba dando fruto del trabajo que estaba haciendo, güey. Pero ahorita puedo decir que todo eso me llevó a ser un hábito en este sentido, güey. Hoy, todos los días, quiero estar trabajando y cuando no lo hago, me siento mal. Mi cuerpo no se siente igual, no disfruto igual, no duermo igual, güey. Entonces, esta parte me ayudó mucho a madurar en ese sentido, que el trabajo lo tienes que hacer para ti y no para los demás, que el que se tiene que sentir bien es uno, no hacer sentir bien a los demás, no para que te vea la gente o para que el día de mañana la gente salga y diga, es que el nene todos los días está en el gimnasio. No, no es eso. Sí, es por ti. Es porque a mí me hace sentir bien y porque me da felicidad y me da paz. Me da la seguridad de que estoy haciendo las cosas bien, de que me estoy entregando a esto que amo, que es ser futbolista, que me entrego a que quiero ser mejor todos los días, a que quiero meter más goles, a que quiero ayudar más al equipo. Toda esta parte, en ese momento, yo no la veía así, güey. Pero ya cuando vengo a esta edad que tengo y con lo que estoy viviendo y con lo que he avanzado, me doy cuenta que así tenía que ser, güey. O sea, lo tenía que vivir y tarde o temprano lo iba a vivir. Si no era a los 21, lo iba a vivir a los 32. Pero le doy gracias a Dios que los viví empezando mi carrera, güey, que me ayudó a salir adelante y que me ayudó a sentirme bien y que ahora sé que para mantener una buena carrera dentro del fútbol tengo que hacer esto, me tengo que mantener bien. Tiene que haber balance, ¿no? Creciste como persona bien cabrón, güey, con eso. Muchísimo, güey. Muchísimo. Y ahora no digo que dejé de tomar. Claro que de repente con mis papás, mi papá, mi papá, como dijimos hace rato, se la perdió la prueba por irse de fiesta, irse a tomar. Y ahora me gusta, pues órale, vamos a echarnos un ratito, pero hasta ahí, güey. O sea, aprendí también porque mi mamá decía que tomar era malo, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Qué te dice? Son de esas madres que te dice es que no, tomar no está bien. Te hace mal, te hace daño. Extremos, todo con medida. Extremos, totalmente, güey. Entonces yo también en este momento le demostré a mi madre que todo se puede hacer y que no estoy haciendo nada malo o que me estoy convirtiendo en una mala persona. Digo, en su momento yo cuando la vi mal ya ahí fue cuando reaccioné y dije, güey, la estoy cagando. Estoy yendo a un rumbo que no estaba bien, güey. Y no sé a dónde iba a ir ese pedo. Pero ya cuando me di cuenta ya estaba a finales del año y fue cuando dije, desde ahí me propusé, yo quiero ser feliz. No sé si vaya a jugar, no sé si no vaya a jugar. No sé si el técnico que venga me va a meter, le guste o no le guste. No sé si vaya a ser aquí en Chivas o en donde sea, güey. Pero dije, yo quiero ser feliz. Quiero estar feliz conmigo mismo. Quiero ser feliz con lo que tengo. No quiero hacer las cosas para llenar con cosas vacíos, güey, como podemos decir, camionetas, joyas. Quiero ser feliz y si me compro algo es porque me da felicidad. Si quiero hacer algo es porque me da felicidad. Si no hago eso es porque no me da felicidad. Entonces aprendí a tomar decisiones dentro de mi vida. Aprendí a ser más maduro. Aprendí a saber que sí y que no. Qué chingón, hermano. Qué fuerte. Quiero cerrar con una pregunta. Se puede tomar de dos maneras. ¿En qué momento o si yo te preguntara a ti, nene, ¿por qué dirías que la institución en la que estás es él más grande? ¿O en qué momento te diste cuenta y cuál es tu recuerdo que hayas dicho wow, esto es Chivas? Yo creo que hay muchos. Sí, hay muchas, pero hablando tema de recibimientos e ir a estados visitantes. Sí, hay muchos, pero me quedo muy marcado con el torneo de la final. El torneo de la final porque veníamos de muchos torneos comiendo mierda. Esa es la verdad, güey, que llegábamos a repechaje y a ver si entrábamos. Era como llegar a repechaje y ya era mucho para el equipo, güey. O sea, estábamos dando un golpe enorme para la afición, güey. No lo veíamos así nosotros, pero esa era la realidad, güey. O sea, es la verdad. No estábamos compitiendo como equipo y tampoco te voy a decir que no hacíamos el trabajo para estar en liguilla, en cuartos, en semis. Simplemente las cosas no se estaban dando, güey. No sabíamos por qué, güey, pero era un tema que era bien jodido dentro del equipo porque pues era todos los días y llegabas al partido y tratabas de hacer todo bien y de repente perdías y perdías y perdías y no ganabas y empatabas o te empataban al final y ganabas uno y luego perdías tres. Entonces era como que muy jodido, muy, muy jodido. Y ese torneo de que llegamos hasta la final, sí hubo un cambio drástico en la afición, güey, porque a este equipo le tiraban mierda, güey. Este equipo era de que todos eran bien malos, güey. Era de que pues no daban ni una, güey, que ya corrieran a todos, que se fueran todos, que no querían que haya nadie y que ni uno y que no se hacía ni uno y todo eso lo recibimos nosotros como equipo, güey. Y ya en la final, bueno, ya en ese torneo pues nosotros demostramos lo que siempre quisimos demostrar, güey. Pero la verdad es que se nos dio muy bien ese torneo, güey. Y como equipo maduramos bastante. Nos hubiera encantado cerrar el broche de oro, güey. Nos hubiera fascinado. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué cambiarías de ese día? ¿Qué crees que fue lo que...? La actitud, güey. ¿Cómo iban? Personalmente, ese día y ya salí una vez a decir lo que había pasado dentro del vestidor, lo que lo que se sentía dentro del vestidor en ese medio tiempo. Y lo quiero aclarar bastante porque ese se hizo también un desmadre y a lo mejor tampoco yo no me expresé de la mejor manera, pero en ese momento sí nos faltó hablarnos fuerte dentro del grupo. Pero no es porque no haya líderes. En sí sí había. Pero lo que creo que necesitábamos en ese momento era gente que estuviera viendo el partido de fuera. Y los que eran nuestros jugadores, los que estaban en la banca, no estaban en el vestidor, güey. Estaban calentando, güey. Entonces nosotros dentro del campo pues estábamos muy tensos, güey. En el vestidor estábamos muy tensos al medio tiempo, muy muy desenganchados de lo que estaba pasando, que íbamos ganando 2-0, que estábamos haciendo las cosas bien, que estábamos llegando, que Tigres estaba que no sabía ni qué hacer. Que nosotros teníamos el partido literal así, que estábamos a 45 minutos de hacer así. Pero no hubo nadie que nos lo dijera, güey. ¿Qué se dijeron en ese medio tiempo? Ese medio tiempo nos mentamos la madre todos, yo recuerdo. Ah, chinga. No mentarnos la madre, pero una cosa como que no estábamos haciendo el partido bien, güey. Íbamos ganando 2-0. Como reclamos, como eh, güey. Pero reclamos como de hey, es que esto, es que lo otro, y yo recuerdo mucho que sentía dentro de mí sentía como que como que mucho coraje, güey. O sea, de la situación que estaba pasando, güey. Había mucha presión. Muchísima presión, güey. Belco dijo algo. Es en el momento que más presión se sintió y Belco salió a hablar con nosotros, pero Belco también se sentía, en ese momento se sintió, todos nos contagiamos, güey. Todos. Nos contagiamos muy mal. Muy, muy mal. Muy, muy mal. Que cuando salimos, eh, ese es el tema este, ya no estuvimos tan presentes como estuvimos en el primer tiempo. El segundo tiempo ya nos tuvimos presentes como equipo con todo lo que habíamos hecho durante todo el torneo, con todo lo que hemos sufrido, como que todo se nos borró de la cabeza, todo lo que habíamos hecho, todo se nos borró, güey. Y lo perdimos nosotros totalmente, güey. O sea, lo perdimos nosotros. Pero si tuviera una máquina del tiempo, güey, no nomás yo, todo el equipo, hey, pero ya no se puede hacer nada, güey. O sea, no voy a decir algo para que la gente, ay, sí, no, no, ya no se puede hacer nada, güey. Y si lo dije en su momento es porque esa fue la verdad y duele mucho, duele mucho. Y yo sé que a la afición le duele, a nosotros nos dolió, nos dolió el triple, nos dolió el triple porque hubiera sido un torneo perfecto, diferente y más por, como te digo, todo lo que hemos tragado como equipo, güey. Es el mismo equipo, hermano. O sea, han cambiado que tres, cuatro, cinco, han venido tres, cuatro, cinco, pero es el mismo equipo que ha aguantado la crítica desde que no entramos ni a repechaje ni nada de eso hasta el día de hoy. Sigue siendo el mismo equipo y el mismo equipo es el que ha tenido la madurez para salir adelante. O sea, hoy en día podemos decir que la final fue el golpe más duro, güey. Y fue el más cerca de la gloria, ¿no? Podemos decirlo así, pero fue el más duro que quedar fuera de un repechaje, quedar fuera de todo. O sea, güey, fíjate, a mí esa noche yo estaba hecho cagada de este güey, ni nos despedimos. Estaba desencajado, güey. Estaba ido, ni siquiera llorando, o sea, estaba ido. Yo nomás me acuerdo de sentir que este güey, bueno, ahí nos vemos. Yo recuerdo mucho cuando acabó el partido, por ahí también vi como en una entrevista cómo se sintió chiquete. Yo recuerdo terminar el partido, yo volteaba a ver a todos, yo estaba mal, estaba mal, pero yo volteaba a ver a todos y decían, ah, esto no es cierto, o sea, esto es un sueño. Sí, sí, güey. Un mal sueño, un mal sueño. Te quiero hacer una pregunta que me hizo mi hermano, no este que está aquí, sino mi hermano, yo iba de allá de México que vino a la final. Recuerdo que nos paramos una gasolinera, yo estaba ido, güey, yo estaba ido. Sí, así tal cual, todos, todos. Y me dijo, me dijo, y yo te lo pregunto a ti, dice, a ver, cabrón, ¿qué hubieras, porque le decía, no, no, no lo puedo creer, no sé qué, quién, no sé, y me dice, ¿qué hubieras preferido, güey? ¿Esto, este putazo, así de una final de perderla, o que hubiera sido un torneo más, en el que, por ahí, cuartos de final, una, como dices, un repichaje. Es jodido. Y digo, no, pues, claro que, no sé, o sea, claro que el putazo es mucho más clero, pero desde hace tiempo, creo que en el, en el, desde, desde nivel directiva, desde hace un año, puedo decirlo, nivel directiva, nivel plantel, me gusta lo que veo en Chivas. Creo que hay una dirección. Creo que se han hecho bien las cosas. Y si bien el proyecto pasado, el proyecto de Pau, no, no terminó como queríamos, hace poco lo platiqué con Chapo, y yo los veo a todos. Yo, güey, este torneo veo un equipo, una afición, un plantel, un vestidor muy unido, güey. Es lo que yo veo. Yo no estoy ahí. Mira, para ser sincero, güey, Pocho, que es nuestro capitán y que es líder, güey, que es líder, que tenemos líderes, güey, que hay líderes y que estoy tratando de tomar ese rol de líder, que me ha costado trabajo y que he sido, de alguna manera, muy criticado por lo que salía a decir en ese momento, que en la final no lo hice, porque no lo hice. Puedo decirte que desde la llegada de Pocho, que yo creo que Pocho era el que nos hacía falta, pero dentro del campo, obviamente, pero en el sentido de dentro del vestidor, güey. Es un tipo que te comparte una alegría y una unión y te comparte todo lo que él ya vivió de ser campeón y cómo lo ha hecho, porque el güey literalmente ha sacado campeón a Pachuca, literalmente. Y como te comparte las cosas, es un güey que el primer torneo que llegó se vio, güey. O sea, nos motivó a todos, güey. Y es un tipo que te estoy diciendo que tiene 28 años, güey. Sí. Y es un tipo que te motiva, güey. Es un tipo que lo ves y dices, güey, qué chingón aprenderle a este cabrón. Y yo a lo que voy es a lo mismo, güey. Y me da mucho gusto tener un compañero como esos, porque no voy a decir que quiero ser como él, pero quiero lograr lo que él hizo de ganar dos en Pachuca. Yo lo quiero hacer aquí en Chiva, güey. Pero a mí, pues a mí que como que a veces no se me da tanta bola, güey, o no sé cómo verlo, güey. Pero estoy muy enfocado en eso, hermano. Estoy muy enfocado en que puedo hacerlo, en que debo hacerlo, y en que sé que se va a cumplir. Sé que ahorita no fuimos campeones, pero sé que cuando pasas un momento así es porque viene algo mejor y estoy segurísimo de eso. O sea, no quiero decir algo, algo de más, no quiero hablar de más. Salarlo, ¿no? No, salarlo no, porque en eso no, no creo. es ok. Literalmente es lo que tú decides, porque tú tienes la oportunidad, güey. Claro. Es como la final, güey. Vamos de nuevo a la final. Si tú tendrías la actitud de que vas a ganar, no habría por qué salarse. Pero en el momento que dejas de pensar, o que dejas de tener la actitud de ganar, empiezas a dudar. Dudas, pierdes todo. Vale o madre. En un segundo lo pierdes, hermano. Entonces, yo estoy muy ilusionado. Yo estoy más ilusionado que tú, porque sé que viene un madrazo donde la gente no se lo espera ni nosotros, güey. Pero nosotros sí lo estamos buscando, güey. Creo que también influye el equipo. El equipo a mí me encanta. ¿Cómo es tener, hablas de Pocho como líder, ¿cómo es la experiencia de Javier? Oye, primero llega el Pocho y ahora te llega Javier Hernández, güey, imagínate. O sea, yo. Hay otro, se siente ese liderazgo. Hay otro plus. El ambiente, o sea, adentro. Y aparte Javier es un tipo que, güey, parece que estoy hablando con el Nito, güey. Te lo voy a poner así, güey. O sea, es un tipo que. Chido. Siempre lo supe. Que es chido, güey, que no se siente más que nadie, que no viene a decir yo vengo a salvar, no, güey. Ese güey viene. A sumar. Con la actitud de que quiere ser uno más, güey. Y fíjate, güey, o sea, lo ves en el campo y la gente se le entrega, güey. Y entra y corre, güey, y tú lo vas a ver y vas a decir, no, yo no voy a correr. O vas a correr el doble, hermano. Porque es un, es un güey que. Te contagia. Que lo ves y te va a contagiar, pero lo ves y dices, es el chicharito, güey. O sea, no mames. Yo lo que yo personalmente yo digo, güey, yo quiero ayudarle a que el chicharito meta gol, güey. No mames. Yo soy el primero que me va a tirar de cabeza y como lo hice por todos mis compañeros, como lo hago por todos mis compañeros. No es ni más chicharito ni nadie, pero así como pienso por chicharito, así pienso, por ejemplo, con Marín, güey. Yo a Marín quisiera y trato de hacerlo de que meta más goles, güey. Me rompo la madre todos los días en el partido y en los entrenamientos porque yo quiero que Marín meta más goles, güey. Le dedico tiempo a mi trabajo porque yo quiero meter más pases de gol. Quiero que mi equipo sea más ganador, que mis compañeros de arriba metan muchos goles porque es mi trabajo, güey. O sea, mi trabajo es que el equipo gane. Claro. Y el problema es que cuando no gana, pues también se me viene todo a mí, güey, porque, bueno, no digo que todo, pero es como que, ah, pues es que no haces nada y que la chingada, digo, hay partidos donde no se gana, pero termino jugando muy bien, pero no se ve, güey, mi trabajo, güey. Entonces, este es, este es mi, mi chip que traigo, güey, de, de querer ayudar, que no se vea mi trabajo, a mí no me importa, que si lo ven o no lo ven, nada, neta, no me importa. Que a veces sí me agüita así porque hay partidos que digo, oye, qué buen partido me aventé, pero no me importa, nadie habla de eso, no me importa, no quiero que nadie hable de eso, yo quiero que hablen de mis compañeros, güey, yo quiero que, que hablen de Marín, güey, Marín es un gran jugador, güey, pero no se le da la bola que es, güey, y como lo es él, lo es Mozo, lo es el Pollo, lo es Sepúlveda que jugó hoy, lo es el Orga, güey, lo es este, el Chiquete, yo a mí me emociono mucho, lo es el Oso, lo es el Guti, lo es el Pocho, o sea, lo son todos, el Piojo, todo mi equipo son muy buenos, güey, y eso es lo que traigo más metido en la cabeza, en el pecho, güey, o sea, que ayudarlos a que se vean bien, güey, ayudarlos a que jueguen bien, güey, es algo que he aprendido, que hay que pagar un precio, güey, hay que pagar, siempre para todo hay que pagar un precio, güey, y creo que lo estoy pagando muy bien, o sea, me gusta, y estoy cómodo con esto, güey, porque sé que esto me va a llevar a conseguir título, Diosos, eso es la pincha actitud, gracias, no voy a decir ojalá, ni por favor, sino gracias, no, sí, sí quiero eso, güey, sí quiero eso, porque sé que se viene algo, nos toca, nos toca, es bien jodido, putos, nos toca, y trágueme, otra palabra censurada, es bien jodido, pero sí, 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 nos toca, güey, nos toca, yo creo que ya, ya, ya le sufrimos bastante, güey, guarden este video, y que aparte de todo dicen, ah, es que chivas cada 10 años, no, mis huevos, yo me encargo de que no en 10 años, ah, huevo, no, 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 no estoy para aguantar esa chingadera, no estoy, y no quiero tampoco, y así como yo no quiero, pues todos mis compañeros estamos igual, güey, es que si tú, si tú mañana traes a alguien del equipo, y se sienta aquí, te va a decir lo mismo, porque todos estamos en la misma, y cuando un equipo está en la misma, ahí estás más difícil, o sea, ahí es más difícil que las cosas no se cumplan, güey, claro, y aquí, ahora puedo decir, se siente esta energía, que la energía se siente, y el jugador, yo lo veo, se ve, se ve, el jugador que no juega, está comprometido, está metido, porque es jodido también, para cuando no estás jugando, güey, eso es muy jodido, ya estuve de ese lado, y ahí es cuando mejor actitud debes de poner, güey, o sea, debes decir, venga, échale ganas, ir positivamente, vamos a ganar, o no vas con la actitud de, ay, ojalá perdamos, para que corran al técnico, y esto y lo otro, o sea, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué se da? Sí, sí, claro que se da, porque yo, en algún momento pasó conmigo, güey, y aprendí que eso no está bien por el equipo, y ahora estoy pagando el precio de que tengo que darlo por el equipo, güey, claro, que ese es el precio, oye, Fer, esta actitud de la que hablas del equipo, esta buena vibra, esta optimismo, ¿no? Y buena vibra que traen, esa ahorita, no estuvo en esa final, por ejemplo, a lo mejor hay temporadas que no ha estado, mi pregunta como tal es, ¿crees que esa trágica final fue necesaria para llegar al punto donde están ahorita? Sí, pero no para el punto donde estamos ahorita, yo creo que va a ser para en otro punto, hermano, ¿sabes? Después, mayo, va a ser cuando estemos levantando el título, y ahí vamos a decir, era necesario, porque, güey, a ver, también vamos a ser sinceros, güey, a mí me hubiera encantado quedar campeón eliminando al Atlas y al América, ganando a la Tigres, campeón, güey, y te lo juro, te firmo mi retiro, hermano, que mejor que haber ganado así, Sí, justo eso le dije a mi hermano, y el puta era la liga, que mejor que haber ganado así, y que toda la gente lo piense igual, o sea, que toda la gente dice, pues es que le ganamos al Atlas, le ganamos al América, temporada perfecta, ¿no? Y mejor, no sé, tercer lugar, este, 34 puntos que no se habían hecho, no sé, después de cuánto tiempo, porque eso también influyó bastante, y, y toda la gente, pues, güey, a nosotros también, hasta la pilchinta se me pone, güey, porque es, es un, un torneo, Sí, lo estoy viendo, un torneo donde, mami, pues, cómo no nos hubiera encantado, pero por eso duele más, güey, por eso duele más, porque era, pintaba tan bonito, Sí, y porque pintaba que era igual el mismo día, que cuando quedaron campeón en la Chivas del 2017, Demasiadas coincidencias, que todo era lo mismo, y que, bueno, si hubiéramos quedado campeones, hubieran dicho, ah, el fútbol está escrito, no, pues no está escrito, no, vimos que no, hasta las películas, no, que salieron, pero sí creo que, hubieras dicho, ay, sí, el fútbol ya sabía que, a tal, igual el otro año, y a los tigres también, sí, algo, sí, algo creo firmemente por experiencia propia de la vida, ¿no? muchas veces que dices, esto, ¿no? Hay veces en la vida que dices, es que es ahora, es ahora esta oportunidad, este negocio, esta pelea, y luego años después, te das cuenta que, qué chingón, que no se me dio eso en ese momento, porque ta, ta, y no estaría aquí, yo creo firmemente, en que, puta, güey, mira, ese año fue, no quedamos campeones, luego América fue y ganó la 14, y la chinga, pero creo firmemente. Y duele más, güey, duele más, porque, a ver, me ha tocado también, me ha tocado una época, donde mis dos pinches enemigos, güey, han salido campeones, y los he visto, güey, y eso me duele en el, o sea, no puedo, güey, no, no se puede eso, no, no debe de pasar, pero también, acá, acá tenemos que hacer más, y es lo que venimos haciendo, pero, ya llegaste a la final, la perdiste, y de repente allá, y luego allá también campeones, como que, te, te, o sea, a nosotros nos está ardiendo por dentro, lo que no tiene ni idea, güey, no tiene ni idea, pero sirve de motivación, sirve de combustible, obviamente sí, pero a lo que vamos es a lo mismo, güey, tenemos, tenemos que pagar un precio, güey, y yo creo que ya lo pagamos, como equipo ya lo pagamos, se viene, se viene, pónganle con dos que se viene, yo sí considero que, como equipo, tienes que pasar algo así, duro, duro, para replantearse, no digo que, no digo que, se tenía que perder, porque no se tenía que perder esa final, aclaro eso, no se tenía que perder, no había por qué perderse esa final, nos faltaron muchos huevos, mucha actitud, para poder ganar esa final, pero, pues así tenía que ser, toca sacarle jugo a esa derrota, así tenía que ser, pues hermano, este, que chingón tenerte aquí, que chingón toda esta plática, que chingón una plática, güey, este, esta es tu casa, hermano, gracias por invitarme, te agradezco que estés aquí, Charly, gracias, este, gracias por tu podcast, aquí estabas, Charly, quieres contar un chiste, Charly, no traigo chiste, no traigo chiste, no, la neta no, ni para qué quedar mal, ¿tú nene quieres chiste? No, yo no, gracias hermano, gracias por estar aquí, esta es tu casa, cuando gustes, qué chingón, como te dije la otra vez el mensaje, güey, qué chingón podcast tiene la neta, güey, gracias, hablan con la verdad, y eso es lo más chingón, qué honor, gracias, no como otro, no como, oye, gracias banda, por estar en un capítulo más, de este programa, su programa no es tema, mando, bye,